¡Ganaron los Pumas al final! ¡Ganaron los Pumas y juegan la final a las 11 y media de la noche! ¡Vamos! ¡Los Pumas 7! Hoy tenemos vivo para vos la auténtica Turca dirigiéndonos. Turca de sí. ¡Qué! ¡Qué bueno! Que está la Turca ahí y que es la hora Capicúa. 20.02. Eso nos va a dar mucha suerte. ¿En serio? Sí, y 30 grados 1. ¿30 grados? Acá está mejor hoy. Sí, porque estamos en modo Freezer. Ah, perfecto. Ya estamos en Narnia. Bienvenidos a Narnia. Señores y señores, vamos a presentar al primer invitado de la noche, el señor... ¡Claudio Gallardú! ¡Adelante! Más conocido como Claudio Gallardú. Como el gallego. El gallego, claro. ¡Ganaron los Pumas! ¡Ganaron los Pumas! ¡Qué bueno! ¡Ganaron los Pumas! No importa a nadie, pero no importa, yo lo digo. ¿Cómo que no? ¿Y la final con quién es? Estaba hipnotizado. Contra Francia. ¡Ay, miércoles! ¡Qué lindo! Pero después del programa sí que no se angustien, falta mucho. Bueno. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, ya nos contamos de todo. Sí, de todo. Nos paramos de hablar. Hacemos el como si de esta niña. Compartimos la secundaria con el señor Claudio Gallardú. ¿Ah, en serio? Claro. La misma escuela. La escuela, la escuela. La secundaria, sí. Sí, claro, la secundaria. El INET 28 de República Francesa, la calle Cuba. Cuba. Se veían, se acordaban. No, no, distintos años. Yo soy un poquito mayor. No, pero no importa. Pero viste que en el patio te vas viendo. Sí, sí, pero no, no. No, no. Él era de los fumadores, yo no. ¡Ah! ¿Te acuerdas que se fumaba abajo en la cafetería? Yo era de los quilomberos, por eso me echaron. ¿Fumaban en la secundaria? Ahí sí, en esa época sí. Qué chicos raros. Bueno. No, pero dentro del colegio. Nosotros no. Sí. Bueno. Bueno, te iba a preguntar. ¿Cómo va? ¿Me iba a arrancar, Caro? Sí, no, no, no. Arranque, arranque. Yo siempre hago una pregunta, pero está novia acá la pregunta. Yo siempre les pregunto, ¿por qué son actores los actores? Pero vos venís de... Claro, pero en realidad yo la iba a reformular, más de Crónica de una muerte enunciada. Reformulamela. Te obligaron. Reformulamela. Te obligaron. Te obligaron. ¿Dónde voy a decir? Yo tengo miedo en la calle, con la gente, no en los decorados. Acá no te puede pasar nada malo. No, yo pensaba, ese artista integral, ¿cómo llegaste a ser? ¿Por curiosidad? Mirá. Porque no solo esos actores. Claro. Claro. Por clownes. Sí, gestor cultural. Claro, claro, todo. No, bueno, no, eso... Director, director. Eso es aparte, digamos. Lo que pasa es que yo nací en una familia, en principio nací en una gira artística de mis padres, con Nora, Claudia, Homero, dirigía la compañía, mi papá, mi mamá trabajaban en la compañía, viajaron por Europa y en el medio de la gira, pum, nací. Entonces, mi tío Jorge, vestuarista, coreógrafo, mi tía Ana María, cantante. Entonces, me crié en una familia... ¿Cómo sos como la síntesis de todos ellos? Un poco así. Y aparte, en una época donde todos hacían de todo. Exacto. Porque en la gira de teatro no es que no, no, yo actúo, no, andaba a cargar los baúles. Amo ese clima, el de la gira, el de agarrar, el de traer, el de la ropa... Bueno, muy del circo, que a vos te gusta tanto. Me encanta, me encanta. El que te vende el boleto es el malabarista mientras hace los pochoclos. Y cuando vos venís, como venimos nosotros de una etapa de la represión, donde tuvimos que superar ese tipo de teatro que se hacía, donde había cosas que no se podían decir o hacer, etcétera, uno empieza a autogestionar. Y en la autogestión, me falta la máscara, la hago yo. Me falta la ropa, me lo hago yo. Me falta la escenografía, para, yo la hago. ¿No? Carpintería. Entonces, uno desarrolla habilidades. ¿Y qué te faltó desarrollar? Que vos dijiste, no pude estudiar, me faltó... Dirigir cine. Mirá. Dirigí ópera en el Colón, en la avenida, dirigí en grandes teatros, en teatros chiquitos, teatro off, en gira. Bueno, de sí todavía. Bueno. Y sí. Tengo la esperanza. No, no, pero a ver. Tengo ideas, muchas, lindas. Pero para, nunca estuviste en un rodaje como acompañando, ayudando. En cine no, en televisión sí, se puede estar escena, en televisión, varias cosas, dirigí actores en televisión. Me gusta mucho. Pero entonces te falta ahí, te falta un pasito entonces, ¿estás ahí? Sí, ahí. Porque no es que, no, no, me dedico al taller mecánico, ¿no? No, no, está parecido. Las ideas que, me interesa esto del cine. Ya viene Julio. Yo te dejo, sí. Yo a la 10 me voy. No, sí, no, ya sé porque tenés ansia y media que ver el coso, pero bueno. Quiero saber, ¿ideas qué? ¿Libros? Historias, sí, guardo en carpeta ideas, escondo y las tengo ahí. Entonces un día cuando está la oportunidad, dice, ah, pero mirá, yo tengo guión. Yo tengo guión divino. Sí, porque hay que saber qué tiene, si tiene material o no. Sí, sí. Lo que más me interesa de todo lo que tengo es una novela que escribió mi padre en su adolescencia, casi ya juventud, sobre los gringos que se afincaron en La Pampa y crearon la sociedad gringa de toda La Pampa, ¿no? La Pampa de Furia se llama el libro, es un libro hermoso y está en capítulos y los capítulos son de sabroso. Pará, y me interesa saber cómo te encontraste con ese guión. Lo escribió mi papá. No, no importa. No, pero ¿cómo lo encontraste? Pero viste esas cosas, ese tomá nene para cuando seas grande o tú vas mirando la biblioteca o encontré. Bueno, a mi padre yo lo admiré, falleció él hace un tiempo, lo admiré mucho, lo admiro como actor, como recitador y toda su literatura gauchesca, su poesía. Entonces ahondándome en esa literatura, guardé cosas que a veces las hago, ahora estoy por reestrenar un espectáculo unipersonal y hago poesías de él. Un ladrón de gallinas del padre, esto que ha ido clarísimo. Pará, 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 Gallardú. Ya que hablamos de cine y tu cercanía próxima a dirigir, ¿a dónde vamos, Karin? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, bienvenido, Claudio. Vamos a arrancar por el cine. Hablamos de cine, vamos a empezar por los primeros pasos de Claudio Gallardú en el cine. Estamos hablando de los principios de los 80. Vamos a ir a ver Expertos en Pinchazos, del año 79, junto a... ¿Qué producciones? ¿Le quieren poner la noche a los invitados? Veníamos a echar la serie del teatro. No, después va, después va el dolor. Después de bandas. Ayer la en el 80 estaba, no, no, no así, ahora también allá. Pero hay variedad, hay variedad. Bueno, ahí con Jorge Porceli y Alberto Ormedo. Después vamos a ver Las Vacaciones del Amor, dirigido por Fernando Chiro. ¡Pero pará, pará! ¡Esto dura mucho! Había que pagar el alquiler. Y por último, Las Barras Bravas, dirigido por Enrique Carreras. Mirá. A ver si reconozco la moto. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Perdió algo? ¿Cómo abuelo? ¡A abuelo las pelotas! Muchachos, el abuelo me pegó. ¡No! ¡Tien, calma! Está todo lleno, loquito. Uy, mirá, mirá. Allá entraron tu mamá y por manita. Ah, la ves de lejos, también. Manita, ¿eh? Dale, no disimulé. Dije que la ves de lejos. Y claro. Ah, la ves, ¿eh? Pero ¿y cómo no la voy a ver? Se mide como dos metros. Y ahora vamos a escuchar Cuando fuimos amantes. Interpretado por la más importante cantautora de Latinoamérica. ¡Tormenta! Ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. Tienen que borrarse. Desaparecer de la plaza, del barrio. Y por favor, ni se les ocurra llamarme a la disquería. ¿Estamos? Chao. ¡Pará! ¿Te vas? Claro que me voy. ¿Qué hacemos? ¿Nos borramos? ¿Y a dónde querés que vayamos? No sé, a cualquier parte, ¿no viste lo que dijo? A ese no hay que darle bola. Lo que quiere es sacarnos del medio. Sí, pero dice que la carne está levantando gente. No te calentés. Esas cosas pasan durante dos o tres días, después ya nadie se acuerda de nada. Pero Guillermo dice que si nos quedamos acá... Guillermo lo que quiere es librarse de nosotros. Y yo no pienso darle el gusto. Bueno, la primera película, Porcelio Almedo Almedo, hoy hace 35 años que falleció. Así que lo recordamos. La segunda película, El hijo de Gianni Lunadé, ¿vos lo conociste? Lo conocí porque yo laburé con Gianni Lunadé y matrimonio de algo más. Y lo conocí al hijo. Divino. Divino, sí. Y el otro era Gustavo Lupi. Sí, sí. Bueno, gracias. ¿Qué puedo decir? No tengo nada más para decir. Vieron, chico, que le dije muy lindo el programa porque me retiro. No sé qué vendrá. No sé qué imaginable lo que tienen preparado. No, primero da cuenta de esto. Ah, ¿tengo que contar? No, no. Lo que siempre me gusta Carlos, que está bueno... Lo primero que hiciste, claro, cómo llegaste. ¿Cómo llegaste a esos papeles? Porque todo el mundo cree que ser actor, uno decide ser actor y empieza a trabajar. Pero no es así, cuesta mucho trabajar. No, en principio, desde muy chiquito, yo hice muchas cosas diversas. Hasta trabajé en la plaza pasando la gorra. Entonces, en ese marco, estudiando teatro, te ofrecían un bolo, o ibas, lo hacía, te ofrecían esto, lo hacía. Y eso iba encadenando. Y es cierto, había que pagar el alquiler. Sí, había que progresar. Claro, lógico. No, había que darse a conocer. Además, lógico, y vincularse, etcétera. Entonces, algunas cosas las disfruté mucho. Las Vacaciones del Amor fue una película que dirigió Fernando Ciro. Y estábamos hijos de muchos artistas. Bueno, ahora voy a hacer la lista, no me voy a recordar. Pero fue una experiencia divertida. Nos fuimos a Bariloche, filmamos con Jorge Martínez. No, muchos, por ejemplo, como los directores de cine en general han sido publicistas o son publicistas para ganarse el mango y después perderlo en el cine, han llamado a hacer publicidades y después los han llamado para películas importantísimas. Directores de cine que incluso hacen determinado tipo de película y se cambian el nombre para que no se sepa que son ellos. Tal cual. Claro, claro. No vamos a echabar a los compañeros directores de cine. ¿Pero vos sos Claudio Gallardú o tenés algo? Soy Claudio Gallardú, el gallego, para mis amigos íntimos. No, no, porque también a veces nos encontramos con un actor que dice no, yo en realidad me llamo a Azucena no sé cuánto. Cuenta la historia por qué se cambiaron los nombres. Sí, le queda bien a Gallardú, a Azucena. Bueno, empezamos por el cine, ahora nos vamos a la tele, ¿no es cierto, Karin? Exactamente, un recordadísimo programa infantil como fue Reque Tepillos del año 88. Mejoramos, ¿viste? Sí, ya está. Con cuentos y canciones de María Elena Walsh, producido por María Herminia Avellaneda. Lo vamos a ver a Claudio acompañado de Carola Reina, de Rita Terranova, de Claudio Dapasano, de Nora Zinsky, así que vamos a compartirlo. Señoras, señoritas y señores, atención los peques, los botijas, atención los chancos del norte, las chicas y los chicos, aquí están... ¡Los Reques Tepillos! En la palda de aquel cerro llora triste un gavilán, no llora porque tiene hambre, llora porque es animado. Yo no quiero jugar a las visitas, yo quiero ir a Rosario a ver el monumento a la bandera. Pero, Bambuco, tenemos que colgar los cuadros antes de que lleguen las visitas. ¡Ufa! Si no tenemos cuadro para colgar, ¿por qué no la ponemos a ella de cuadro? ¿Le parece, Bambuco? Claro, así se queda quietita sin hacer nada. Es... Sí... ¡Es feliz! Sí, es una idea feliz. No, es... Fe... ¡Es febrífugo! No, es... ¡Ufa! Ve despacito que habla, habría que hacerle un trasplante en la caja de velocidades. A que tener la ropa de ese personaje. Sí, tengo la ropa guardada. ¡Qué espontáneo! Una cosa re linda, de verdad. Claudio de Apasano. Sí. Un querido amigo... Que hace poquito nos dejó. Que hace poquito se fue de gira, como decía Jorge Luz. Querido amigo, queridísimo amigo de la vida. Un actor con el que hemos trabajado y compartido, inventado muchas cosas juntas. Querido del corazón. ¡Qué bueno! Sí, con nosotros. ¿Y por qué tenés ropa de ese personaje? Porque yo soy así, guardo cosas. ¿Y por qué tenés ropa de guardar? Sí, sí. En realidad el que hizo... ¿Defanárselo al canal? No, no, no. No, pero Baraglia tiene un camarada, mantiene cosas. Ah, mira. No, yo... Se va quedando con cositas. Sí, no porque quiero hacer un museo de mi personaje, no. No, no, porque te encariñás. En principio ese programa, el vestuario de ese programa lo había hecho mi tío Jorge, Michelli. Entonces el vestuario ese lo había hecho él para mí, entonces cuando terminó el programa me lo quedé. Y lo usé para otras cosas, pero lo tengo guardado como un recuerdo ahí en un depósito de ropa que tengo. Imaginate el depósito de ropa que tengo. Con ropa de lavanda. Pero sos de quedarte con... Pero lo digo bien, ¿no? Por quedárselo. Sí. ¿De quedarse con recuerdos de los laburos? Sí. Sombreros, máscaras, sí. Y esto de lavanda, que tenés un depósito ahí guardado de escenografías, vestuarios. Sí, hicimos siete, ocho, por lo menos ocho espectáculos con producción propia, con ropa muy manufacturada. Muy específica, aparte. Muy claro. Ropa del nacimiento, capas, cosas, etc. Máscaras, no me puedo imaginar. Máscaras infinitas. Entonces tengo, tuve que construir... ¿Vos dijiste lo de máscaras las hago yo solo o fuiste y dijiste que no, voy a aprender y...? Fue tal cual como te lo conté. Un día haciendo un seminario de máscaras con Cristina Moreira, una gran maestra, con la que estudiamos muchos. Había que hacer ejercicios con máscara. Y no había, no vendían máscara. ¿Dónde compramos la máscara? Agarré una cabeza de peluca, le metí a la mano y eso lo perfeccioné con el tiempo y ahora hago las máscaras de los espectáculos, las fabrico yo. No, con los barricos se llenó de guita. No, sí, olvidá. Bueno, vamos a ir a lo que recién contabas que fue un sello tuyo por todo lo que generó y por el tiempo que yo lo disfruté como espectador, que es la banda de la risa. Karin. Sí, exactamente. Yo también lo disfruté como espectadora. Vamos a ir a ver la banda de la risa, este grupo de artistas que nació allá en los 80, creado, fundado por Claudio Gallardú, por el que pasaron Tony Lestín. Y Claudio La Pasano, que lo nombramos recién, Diana Lamas, El Bicho Gómez, César Bordón y mucho más. Vamos a ir a ver la banda de la risa. No me hace pasar. Estoy harto de esperar. No aguanto más. Con este patrón se come poco y ese poquitito me lo hace desear. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica. Y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente. Tengo esa ropa. ¿Esa ropa también? Tengo esa ropa. ¡Qué va! La tengo guardada. Ese ponche, el sombrero, era un sombrero que recitaba a mi papá. ¿Cómo no lo voy a tener? Lo tengo guardada. No, no, no. No, no, no. Le afanan los textos. El sombrero. Escuchame, la banda de la risa para mí es un predecesor del ser du Soleil. Digo, es una cosa... Bueno. No, 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 pero en serio. Pero esto fue hace mucho. Sí. Y era uno o dos. ¿Cómo surgió? Surgió porque en la época del proceso los actores estábamos convocados siempre a hacer un determinado tipo de teatro donde muchas cosas se podían decir, otras no, no te podías tirar al piso. Había un teatro, un teatro determinado, profesional. Entonces cuando apareció la democracia salimos a la calle a pasar la gorra, mirá ahí está el bicho, qué lindo, a bucear en los circos, ahí nos metimos en un circo y estaba la familia del bicho, mirá nosotros somos actores, queremos investigar, a ver pasen, investiguen, quiero venir a pita. Entonces digamos que empezamos a crear un espacio donde desarrollar todo eso que aprendíamos. Dijimos, bueno, vamos a crear ese espacio y salimos a la plaza. Esa función que se veía ahí... En Parque Lezama. En Parque Lezama, pasábamos la gorra y hacíamos un número de circo. Entonces eso fue progresando, fuimos investigando, fuimos teniendo otros objetivos, empezamos a investigar no solo el clown, pasamos al teatro gauchesco, el teatro gauchesco a la comedia del arte. Estaba de moda en esa época el clown y todo eso era como... Sí, en esa época se puso de moda con el club del clown, la venta de la risa, la pista cuatro, las gampas de laquillo, había una serie de grupos muy importantes. Así fue, por necesidad. Bueno, ahora tenemos saluditos. Tiene que volver. De alguien de ahí. ¿De quién? De ella, pero se te va. Este muchacho Claudio Gallardú, madre mía, creo que lo conozco desde antes de la creación. Las maravillas que hemos hecho nosotros con la banda de la risa, lo celebro cada día. Una anécdota muy linda, hace muchos años creo que era el Fausto que estábamos haciendo, yo hacía la asistencia de dirección y en un momento nos tocó una escuela, porque en el medio de la pampa solo había una escuela, no había teatro. Y en la escuela viene y se empiezan a sentar los gauchos, así, se sientan los gauchos y al lado uno o dos perros, uno o dos perros, uno o dos perros y en un momento en la sala había 60 gauchos, 60 chinas y 200 perros. Los perros manso de campo nos dejaron hacer la función con toda tranquilidad. Querido Claudio, te quiero mucho, te recuerdo siempre, lo mejor de la vida fue esos momentos de creatividad, de tesón, de lucha, de aprendizaje y que estés muy bien. Hola, ¿cómo les va tanta gente querida? Julián, Caro, qué lindo verlo al gallego ahí. Claudio, querido, un amigo, un hermano al que amo profundamente. Una de las anécdotas más lindas que hay, de una hermosa gira que hicimos. Y al gallego antes de la función se le ocurrió ir para decir, chicos, tomemos valentía, coraje y tomemos un trago de whisky cada uno. Bueno, llegó el momento de hacer el espectáculo, estábamos todos muy contentos, pero llegó el momento de hacer una escena en la que había que hacer mucha acrobacia. Pregúntenle al gallego cómo le fue. Un beso para todos. Te amo, gallego. El famoso Shosapa Endope. ¿Qué pasó? Primero la de Bordón. Le dije, le gritaba, yo salía del escenario y le gritaba a Bordón, ¡sácame los perros! No, no es imposible. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para sacarme los perros? ¡Fuille, fuille, fuille! No, terrible. Y hacíamos la fusión arriba de los ladridos de los perros. No, lo del bicho es verdad. Estábamos en el Chaco, en el Chaco, una serie de... Una gira. Sí, una gira. Y yo me había comprado una petaca muy bonita. ¿Y la querés usar? Le digo, la voy a usar. Entonces la llevaba a la campera y cada tanto lo trajito. No me di cuenta que me estaba emborrachando. Cuando llegó la función venía la escena de la acrobacia, había que hacer estafas, altos, todo. Me olvidé, todo, en el medio de la música, chingue, chingue. Y el bicho me miraba desesperado. Y yo decía, bailá, bicho, bailá, bailá. Y bailábamos. Menos mal que no hicieron ninguna acrobacia. Y más, entraba al escenario sin la máscara, sin la máscara puesta en la cabeza. Y me decían, la máscara, la máscara. No, un horror. Pido disculpas al público. Del chaco que se está enterando hoy. Se fue de 42 años. Claro. Esa función tan rara. Vieron que la máscara la tenía arriba. No, no, es que estaba... Tan rara que vieron, que no entendían cómo era la edad porque había pasado. Ay, mi amor. Salía de ser el hombre enmascarado, pero con la máscara acá puesta. Querido César y querido bicho, dos amigos del alma, dos hermanos, con los que hemos iniciado aquella travesía y, bueno... Claro. Tiene que volver, tiene que volver. Sí, claro que sí. Bueno, lo que no tiene que volver es lo que hicimos juntos, Karin. Bueno, vamos a evaluarlo, a ver si por ahí se puede dar esta dupla nuevamente. Vamos a ir a la banda del Golden Rocket, un suceso de la televisión argentina de los años 90. Pero no nos tocó juntos. No sé. Sí, no sé. Vamos a ver. Estamos vagados los dos, yo ni me acordaba. No jure, él no se acuerda de nada ni cómo se llama. Julián Weich interpretaba a un médico muy serio en la banda del Golden Rocket y parece que Claudio Gallardú no quería a ese médico en la clínica. No, no, seguro. Me toca el médico desde acá. Prefiero, ¿dónde está Chacarita? Así que, sí. Vamos a ver ese momento, ese cruce de estos grandes actores. Estuvimos ternados, ¿eh? ¿A qué? Sí, mirá, a mí no me parece ni ético ni lógico, pero él insiste. ¿Qué es lo que no te parece lógico? Que una persona que fue personal jerárquico de la empresa ahora se le rebaja de categoría. Además, lo prohíbe la ley. Pero Adrián insiste. Exactamente. Y sabemos que es un cabezadura que se encapricha. Yo le hablé esa vez, pero donde manda Capitán... ¿Y vos no estás de acuerdo? No. Para nada. Con que yo vuelva a trabajar a la clínica. Exactamente. Eso quiere decir que si vos fueras a la clínica yo estaría trabajando más o menos en el desierto. No, 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 mirá. Yo simplemente lo que quiero es hacerte entender... ...que solamente un imbécil... ...podría volver a aceptar a trabajar como médico. Y que si fuera por vos yo tendría que contestar que no, que no acepto. Exacto. Pero te voy a decir un par de cosas. Primero que estoy muy orgulloso de ser médico. Para eso estudié. No me importan los títulos, los carteles, ni nada. Sí, sí, sí. Me basta con lo que soy. Mirá, me parece que me estás entendiendo mal. No, 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 no. Te estoy entendiendo muy bien. Lo que no quiere decir que esté siguiendo tu juego. No sé qué motivos tenés para que yo me aleje de esta clínica, pero... ...te salió mal. ¡Una! ¡Oh! ¡Impresionante! Todo ficción. La máquina, ustedes vieron que no lo soportó entero, pero lo logramos. Yo creo que esto tiene que volver en cualquier momento. Sí. Muy linda escena. Ni nos acordamos ninguno de los dos. Te importa, chico. La pastilla, chicos. Yo tomo la pastilla azul, pero no me acuerdo de nada. Viejo, viejo. No, es que se filmaban muchas escenas por día. No, y aparte en esa época había muchas... Se filmaban por decorado, ¿viste? Cuando vos por decorado no seguís la historia porque se filma por decorado y después se compagina. Entonces, no, no, no... Y vaya a saber por qué se cruzaban los personajes de ustedes. No, ni sabés. Bueno, yo entré en los últimos 10 o 15 capítulos. Bueno, y aparte yo en esa época estaba haciendo el agujerito. Además, claro. O sea, si decía el agujerito a la tarde me iba a grabar la banda, el mismo canal, ¿no? Claro. Estaba haciendo el agujerito. Bueno, nos tenemos que ir al cine. En cualquier momento tenemos que estar al cine. Vamos a hacer una película, hagamos una película. No, por favor. Tenga un poco de plata. Decidnos, Karina, ¿a dónde vamos? Ahora nos vamos a ir a un género que Carolina y yo disfrutamos mucho y yo creo que he visto todas estas telenovelas en las que participó Claudio Gallardú. Vamos a ir a ver Grecia, protagonizada por Grecia Colmenares y Gustavo Bermúdez. Vamos a ir a ver el gran personaje Felipe en Celeste junto a Andrea del Boca. Y por último, vamos a ir a ver Cara Bonita, novela en la que coincidían, pero me parece que no coincidían con Decorado. Con Isina, claro. Con Carolina Papaleo, protagonizada por Cati Fulop. Bien. Y Carrillo. ¿Cómo querés que me calme? A ver, por favor, todo va a salir bien, calmada. No, no me toques, por favor. ¿Para qué vine? Lo único que falta es que te vayas. Si vine fue para estar a tu lado. Viene para ayudar en lo que se necesite, para hacerte compañía, no para que me trates como si yo fuera culpable. Yo no te pedí que te fueras. Está bien. ¿Por qué te vas? Tengo que hacerlo. Debo cuidar a él. Por favor. Uno, dos, tres... ¡No te atrevas a tocarme! ¡Gencia, no me toques! ¡No, arriba! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Dieciocho, diecinueve... Ven. Creo que no le simpatizas. Pero yo te quiero mucho. Tiene que saberlo, nena. Tiene todo el hecho del mundo. Después de todo es el padre, ¿no? Pero yo tengo miedo, Julito. Miedo a que Iván piense que yo con esto lo quiero atrapar. No te preocupes, por favor, nené. No te preocupes. Tu amigo del alma te va a ayudar, te va a cuidar. Y no va a permitir que nadie te haga nada malo, ¿sabés? Ay, ¿qué fue de ese galán de telenovela? Mirá, nos quiero contar una cosa muy linda porque es una experiencia... ¿Tenés la ropa de Caterine Full-Up? ¡No, no, no! ¡Ese vestido de Caterine lo tengo en casa! O sea, es que me convocan para trabajar en la novela Celeste. Entonces me ofrecían dos, para elegir entre dos personajes. Uno entraba unos días y se iba. Y el otro entraba y se quedaba. Pero el que entraba unos días era este personaje que era como una especie de chico con problemas... Se hacía pasar porque tenía problemas. ...con problemas de discapacidad y eso, ¿no? Entonces dije, ese quiero. Pero mirá que ese hace dos capítulos y se va. No, 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 yo quiero ese, quiero ese. No, quedó hasta el final. Claro. Entonces cuando voy, y esto es lo que más me gustó, en acuerdo de Nicolás, del Boca, voy y me dice, ¿cómo lo vas a hacer? Así, a Boca dejado. ¿Cómo lo vas a hacer? ¡Ah, sí! No sé, voy a ser así. Me dice, no es, me dice, se hace. ¡Oh! Cuando está solo, anda normal. Y cuando está con otro personaje... Es buenísimo. Es lo más lindo del mundo. Es el personaje, me encantó. Por eso es que cuando estoy hablando con ella está normal y cuando aparece otro personaje... Cambia. Me encantó. Bueno, aparte no tenía que estudiar letra porque prácticamente no hablaba. Todo era... Todavía aquí con el libreto, ¿verdad? Había que levantarse temprano, nada más. Fue una linda experiencia, hermosa. Y aparte, bueno, con Andrea, que es una profesional... Pero creo que el actor, frente a la continuidad o lo que le gusta, siempre va a elegir lo que le gusta. ¿No? Porque no se aguanta. Hacer un personaje así. Era una frutillita, la verdad. Muy, muy sabroso. Además, uno sabe que pueden pasar esas cosas. Claro, apostás. Claro, que ese personaje... Pero pará, y si no pasan, uno hizo algo que le gustaba mucho y yo, ah, va a ser bárbaro. Tal cual, tal cual. Y lo otro que era lo de Catarífero, va así la novela, esa novela Cara Bonita se llamaba. Cara Bonita. Sí, también fue como una linda experiencia. ¿De qué te nutriste vos para reírte vos? Porque viste que uno hace reír, entretiene, hace llorar como actor, pero ¿a vos qué te hace reír? ¿O qué te hizo reír siempre? A mí esto me... Sí, a mí el humor en general me gusta. No me gusta el humor violento, ni la burla. Pero yo disfruto mucho, es decir, yo miro películas de Chaplin, el humor, ese tipo de humor ingenuo, lo disfruto mucho, mucho. Mr. Bean te debe gustar, supongo. Con mensaje, Mr. Bean también me gusta mucho. Con mensaje, viste, ese tipo de humor lo... Pero yo me divierto fácilmente, a menos que haya soberbia. Hay un humor crítico, soberbio, un humor negro, eso no... No te causa gracia. No, no me causa gracia, me aleja además, me sorprende, viste. Pero yo soy fácil para... ¿Y alguna vez usaste tu capacidad de actor para una situación real? ¿En la vida? Claro, o sea... Es que yo creo que somos, los que somos actores en la vida también actuamos. Tenemos una máscara que la ponemos y la sacamos con mucha facilidad. ¿Pero viste que uno lo puede hacer en forma inconsciente o conscientemente? Las dos cosas, yo creo que a veces uno... Sí, no sé, supongo que sí. Pero no tenés registro, un día me hice pasar por el... no sé. No, no, hay momentos en donde uno está actuando y no te das cuenta y en realidad no estás muy seguro si es eso vos o no, pero es parte del repertorio de personajes que uno encara. Y que como uno trabaja con el instrumento, es muy difícil separarse. A los personajes le prestamos todo el cuerpo, las emociones. Yo siempre digo una frase que me gusta mucho, que la leí como que era de Gurdjieff y me la guardé. Uno tiene una cantidad de personajes que los utiliza diariamente, ante una situación, uno enseguida adopta una postura, es un personaje. Cambia la situación, cambia el personaje. Pero hay un momento en que cuando algo te sorprende, cuando algo te sorprende por algo, vos no sabés con cuál personaje actuar. Y en ese instante sos natural. Ese es el lugar que el actor tiene que recrear. Ese es el lugar de la sorpresa. Que parezca que es la primera vez que le pasa cuando lo hacen toda la función. Exactamente, eso, ese punto. Eso me encanta porque creo que es una de las filosofías de poder desarrollar para estar en el escenario y ser natural. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a seguir con la vida de Claudio como músicos. Sí, tenemos. Sí, tenemos, sabés qué, un pantuario. Además, tenemos cosas de tu futuro, porque tenemos tanto archivo. Tenemos archivo de policía, de todo. Vamos a seguir en la televisión con una perlita de este canal, de Canal 9, el programa Dale Loli, de Lolita Torres. Lo vamos a ver a Claudio Gallardú, músico, tocando el bongó, acompañando a la voz de Lolita Torres. Y en la guitarra, Cacho Tirado. Cacho Tirado. Sale, loco de contento, con su cargamento para la ciudad, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, de felicidad. Pará, ¿cómo se llega a este trío? Porque es raro. Y lo peor es que él le miraba la letra, como si lo que te estaba haciendo con el bongó tuviese algo que ver con la letra. No, el programa Dale Loli con toda la familia de Lolita, Divinos, Diego, todas las hijas de Loli, Divinos. La verdad que yo me divertía mucho haciendo eso. El gordo Cardoso Campo hacía la música. Y un día, en la situación, tocaba que ella ensayaba una canción y Cacho Tirado la acompañaba. Y yo comenté, yo toco el bongó. Ah, entonces vení y toqué hace bongó. Y bueno, me encontré tocando bongó. Porque era raro, era como ver un trío raro. Sí, sí. Me encantó, me encantó. También, un lindo recuerdo. Sí, obvio, obvio. Esa oportunidad que te da este trabajo de enfrentarte a veces a grosos artistas. Claro. Es decir, bueno, trabajaste con el Negro Carela, con Alfredo Halcón, con el Alterio. Y vos decís, puta, y tenés una... Pero el otro día, sentado ahí, Roberto Carnaghi, también empezamos, que está, toque esto, que aquello. Y era, él mismo decía, no lo puedo creer. Otro, Carnaghi. ¿No? Esos actorazos que, no sé si hoy están tantos. Claro, esos referentes es así. Ahora hay como una generación que va recreando una nueva forma del actor. Habrá que ver cómo será. No, y aparte hoy creo que la tecnología nos aleja un poco del actor de teatro que coloca la voz, que llena el escenario. Qué lindo. No digo que no estén, pero no lo ves tanto. Antes irá a ver eso. Sí, sí. Y las temáticas que se ponen de moda. El teatro clásico no está tan, digamos, como protagonista en las carteleras. Hay un teatro nuevo. Ese teatro nuevo, alguno es muy bueno, otro no, como siempre pasa. O algunos clásicos con adaptaciones. Bueno, la banda La Risa hizo eso. Sí. ¿No? Con el Fausto, el Martín Fierro. Sí, sí. Hacía eso. Acercaba clásicos de una manera que... Sí, sí, el Fausto estaba en los perros. Claro. El Martín Fierro. Hasta los perros. Adoraba. Claro. Te vi a mucha gente hasta los perros. Hasta los perros me siguen. Hasta los perros me siguen. ¿Con qué soñás estas preguntas? Yo tengo tres, cuatro preguntas fijas. Para no tener nueve. Sí, porque si no... Ya no puedo mentir más. No se quiere estresar. No, no me puedo mentir más. Cuando ponés la cabeza en la almohada... La misma camilla tengo. Parece que fuera la única que tengo. Cuando ponés la cabeza en la almohada, digo, actoralmente, ¿con qué soñás? No con la vida privada. Si no, ¿viste que uno dice, me imagino en un teatro, o la dirección de cine, o me gustaría... No importa que después pase o no, pero ¿viste esa fantasía que uno dice? Sí. Durante mucho tiempo soñaba con el progreso en la tarea profesional del artista, con acceder a textos grandes, a grandes papeles, a papeles divertidos, lindos, ¿no? A ser feliz en el escenario. Todo eso yo creo que tuve la oportunidad de conseguirlo. ¿Me gustaría seguir teniéndolo? Claro que sí. Pero lo que yo sueño es con una familia. Que es algo que de arranque no lo tuve tan conformado. Lo tuve que adquirir. Entonces, con el tiempo, conocí una mujer preciosa, Soledad, y tenemos dos hijos hermosos. Y yo cuando cierro los ojos, pienso en ellos, pienso en eso. Y me hace muy feliz. No tanto... Es decir, el teatro sí... Lo profesional ya lo viviste. Exacto. Lo pudiste sentir. Pienso en eso. Pienso que lo que me hace feliz hoy es... Bueno, pero no es un sueño, es algo que tenés consolidado. Sí, pero viste que a la familia hay que... No hay que tener más huevos. Claro, no. Sí, es un público al que hay que seducir todos los días. Todos los días. No, sí, sí. Y ahora tenemos perra. Encima tenemos perra. Y nada. Bueno, pero ahí... Esto es fuerte. Está peinita porque tiene dos meses. Eso es tu público. Es mudo encima. Sí, es mi público. Vos tenés que hacerle... Ahora vamos a ir a participaciones de Claudio en diferentes unitarios. ¿No es cierto, Karin? Sí, volvemos a la televisión. Vamos a verlo en otro registro, como los programas unitarios. Vamos a ir a ver Tiempo Final, programa de los hermanos Borenstein. Lo vamos a ver a Claudio junto a Carolina Fall. Vamos a ver un capítulo de Mujeres Asesinas, que compartió escenas con Emilia Masser. Y después, Los Cuentos de Fontana Rosa, donde lo vamos a ver con Luis Brandoni. Mirá. Yo no puedo creer que me hayas llevado a ver esa película. ¿Sabés qué no puedo creer yo? Que vos te puedas poner tan mal porque no te gusta una película. Me parece ridículo. Tú sabés perfectamente por dónde pasa mi mal humor, Sofía. ¿Por qué? ¿Vos sabías de qué tratabas esa película? Sí que sabía. Por eso te llevé. ¿Después del infierno que pasé la semana pasada? ¿Después de la discusión de anoche me llevás a ver una película que cuenta la historia de un cornudo que se era la mujer? ¿Vos no sabés que me cuesta controlar ese tema? ¿Querés saber por qué te llevé? Para que veas lo que es capaz de hacer un tipo que está cegado por celos. ¿Qué te dijeron de tu marido? Si cosís depresiva. Lindo panorama, ¿no? Una alegría de vivir. Muy lindo. No sé qué voy a hacer. Está empastillado. ¿Y cómo seguirá esto? No sé qué voy a hacer. Si espero a que se cure, me interno a mí también. Me voy a pasar la vida viviendo con un postul. ¿No te voy a separar? ¿Algún tanguito? Música clásica. Pero a usted le gusta el fútbol, ¿no? Porque nosotros lo vemos que vienen los sábados a vernos cómo jugamos. Como luchachos jodemos siempre que... Que usted es el único hincha que tenemos. Usted, el hijo de Norberto, los dos de Gauna y el sobrino de... El sobrino de Mosca. Son aquellos que están allá. Sí. Buena escena. ¿Viste? Venimos de... ¿De los perros? No, no. De la pistola de nuda 1 y 2. Expertos en pinchazos. Expertos en pinchazos. Expertos en pinchazos. Progresé. Bueno, bueno, por eso. Expertos en pinchazos. Te sentaste ahí muy ansioso. ¡Porá! ¡Ya llega! Sí, el cuento de Fontana Rosa, hermoso. Un cuentazo divino del tipo que mira y después se pone a comparar al fútbol con el arte. Bellísimo ese cuento. Un hombre con... Un hombre con... Un viejo con árbol. Viejo con árbol. Viejo con árbol se llama. Lo recomiendo para que lo lean. Está muy bueno el cuento. Sí, no sé qué quería decir. No, no, no. Recién hablabas de divertir, ¿no? O hablábamos de los actores que entretienen, que divierten. ¿Vos preferís que la gente se ría con vos o te gusta hacerlo llorar un poquito con algo, un texto más fuerte o algo...? Yo creo que la risa hilarante por sí misma sola todo el tiempo no tiene un... Necesita contraste. O sea, luz y sombra. Claro, exacto. A mí me gustan los actores como, por ejemplo, Sandrini, que de golpe te bambolean, ¿viste? Te llevan de lo melodramático a lo gracioso, de lo gracioso a lo dramático, de lo dramático a lo cómico, ¿no? Y de golpe el público va y viene. Yo creo que un espectáculo cómico necesita contrastes. A veces pueden ser poéticos, musicales o dramáticos. Pero lo que sí es verdad es que el actor tiene que ser feliz en el escenario, ¿no? El actor es un texto que yo, aparte, lo digo en el espectáculo porque lo pienso. Tiene que transmitir la felicidad que siente. Tiene que ser feliz en el escenario. Aunque sea llorando. Aunque sea llorando. No estás feliz en el escenario, no podés hacer feliz a la que te mira. Entonces, esa instancia hay que disfrutarla mucho, mucho. Y el melodrama es lindo. Es lindo el melodrama. Porque es un paso a lo cómico. Das un paso de ahí y salís a lo ridículo y... Grotesco, total, y ya está. Ah, claro. Y estás en la risa. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió cuando fuiste subdirector del Teatro Cervantes, no? Sí. ¿Qué fue lo que más, o sea, lo que lograste y lo que dijiste, uy, no pude, yo pensé que iba a poder lograr esto? Pero no por cuestiones políticas, económicas. No, no, no. Sino, viste que uno cuando es jugador de fútbol pasa a ser técnico, teniendo el día que yo sea técnico, lo que hacen así, 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 así. Y después no pude. Sí, fueron diez años, muy difíciles. Tuve que dejar por completo toda mi actividad artística en sí misma, excepto en el último año necesitaba darme el gusto de dirigir algo en ese escenario. No dirigimos ni Rubens Correa, que era el director, ni yo, que era el subdirector. Dirigimos durante todos los diez años que estuvimos. ¿Montón? Montón. Hubo que reconstruir un teatro que estaba en pedazos, estuvo parado durante dos o tres años. No sé si se acuerdan que la comunidad artística hizo un abrazo al teatro para que lo transformaran en un shopping, no me acuerdo cuál era el objetivo. Y en aquel momento nos designaron para Pepe Nun, que era el secretario de Cultura en esa época, nos designó para ir como director y subdirector. y me gustó el desafío, me gustan esas cosas y tratamos de encontrarle la vuelta. Yo me fui con el orgullo de sentir que el teatro no solo arrancó, sino que entre la enorme cantidad de espectadores y de espectáculos que se producían y de cosas que se hicieron en el teatro para el personal del teatro, fueron entre los mejores momentos en toda la historia que tuvo el teatro. Qué bueno. Estadísticamente, ¿no? Bueno, me fui con esa alegría. ¿Y qué no? Esta cosa de burocracia, no. La burocracia es complicada. Por un lado es necesaria porque... No, 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 claro, pero a lo mejor ese rol de estar ahí, no. Sí, y además que las reglamentaciones administrativas a veces no ayudan a los tiempos artísticos. Claro. Entonces, era una lucha donde había que encontrar la manera de que el director tuviera la facilidad de pedir y desarrollar sin que tuviera que esperar la... Te autorizaron en el escenario de en un año lo tenés, pero yo... Pero se hicieron muchas cosas, muchos espectáculos se produjeron, pasaron muchísimos actores, se contrataban por años muchísimos actores y eso fue un orgullo, nos fuimos muy contentos. Lo que me hubiera gustado hacer era haberle dado... Fuimos muy clásicos en muchas cosas. Conservadores por ahí. Muy, con nuevas miradas, pero muy clásicos. Me hubiera gustado abrir espacios para... Innovar. Para nuevas tendencias. Para lo que vos fuiste en su momento. Algo de eso. Tal cual. Bien, perfecto. No sé por qué no te hago las preguntas vos. Bueno, pues yo ayudo porque a veces a uno no le viene un concepto a la cabeza. Vamos a seguir con Karina, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos a ir a una perlita, vamos a ir al año 96. En este caso, bueno, Claudio Ballardú venía de ganar los premios A, se arrasar con todos los premios y no va a que lo invitan de la Casa de Gobierno y se va a cruzar con Flora, la empleada pública de Antonio Gazaya y con Norma Pons. Mirá. No me joda, ¿ah? Buenas tardes. ¿A dónde vas? Ay, bendito sea Cristo. ¿Eh? Vengo a pedir permiso para pasar. Para un momentito, señor. ¿Por qué viene a pedir permiso para pasar? Sí, tengo una cita. Esta es la Casa de Gobierno, señor. Además, ahí lo dice. Casa de Rosario. ¿Tiene una cita acá con quién? Tengo una cita con el doctor Merengue. El doctor Merengue. ¿El doctor Merengue? El doctor... Mire, señor, no se venga a hacer el piola, que acá nosotros estamos trabajando. Claudio. Sí, buenas tardes. ¿Claudio? ¿Lo conocés, Gonzalo? ¿Claudio Gallardo? ¿Claudio de los premios? Claro, usted ya lo vi con la entrega de los premios. ¿Cómo se llaman los premios? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Hace. ¿Qué se hace? ¿Los premios del teatro son? Los premios del teatro. Los premios del teatro. Pero también usted trabajó en televisión. Yo me acuerdo de haberlo visto en algún teleteatro. Mucho, mucho. Y no me arrepiento. ¿Eh? Claudio, lo digo. Voy a ver al doctor Merengue. No me metan la pata. Vaya a ver al doctor Merengue. Porque se viene. 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 Divina Norma, Norma Ponga. Sí, sí. Divina, divina. Nos dábamos un beso en una comedia que hacíamos con China Zorrilla. Y nos caíamos atrás de un sillón y ella tenía los labios rojos así. Entonces me llenaba la boca de pintura. Y ella sacaba un pañuelito de hilo y me limpiaba el rush que me quedaba sucio escondido atrás de sillón. Divina, hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Pero te gustan estas participaciones así de... Sí, sí. Te podía ir a divertirte un rato. Sí, claro que sí. Por supuesto, aparte de Casaya, un geniazo. Sí, sí. Y ese programa en esa época se veía un montón. Y estos sketchs que son emblemáticos. Sí, claro. La empleada pública. Son difíciles de hacer. El rol del invitado. Porque el que lleva el humor y el que lleva el hilo es como el contra, ¿viste? El otro que hace de serio, cuando estás acostumbrado a ser de cómico, no sabés cómo remar ahí. Yo siempre digo que somos personas serias que trabajamos de gracioso. Somos personas serias. Sí, claro. ¿No es que estamos todos bien en casa? Muy serios. Claro. Somos psicóticos. Y veníamos de ganar en la comedia finita, que era un espectáculo con la banda de la risa. Creo que habíamos tenido como seis o siete nominaciones. Y de esas seis o siete nominaciones habíamos ganado como cuatro o cinco. Qué bueno. Mejor actor de comedia, mejor espectáculo, mejor vestuario, mejor estamos. ¿Y no se te ocurre que vuelva o no puede volver la banda de la risa o qué? No creo. ¿Qué es lo que te pasa? Sí. Porque se debe cruzar. Nos queremos mucho, todos los compañeros. Pero crecimos mucho. Cada uno tomó un rumbo determinado. Y cada vez que nos juntamos con el deseo, hace poco hicimos un remake del Fausto. Pero estamos todos con tantos trabajos, con profesionales, que decimos, bueno, dale, empezamos. Vamos, los lunes. Ah, pero yo no tengo que ir. No, yo los lunes no puedo porque, ah, bueno, entonces, empiecen sin mí. No, ¿cómo vamos a empezar? El bicho hace, vení, vení acá, decís no. Los miércoles. Sí, yo los miércoles puedo, pero yo no puedo los miércoles. Entonces, empiecen ustedes y después me dicen, no, acá no empiecen ustedes, después me dicen. Yo me subo, los alcanzo en la gira. Pero es un sueño, capaz que un día... Es que yo creo que es un formato que le va a todo. O sea, guardamos la esperanza. O a lo mejor armar. Armar una nueva generación. Sí, hay una idea, así que apenitas la conversábamos con Cristina, Friedman y el bicho, de hacer un homenaje a DAPA. Mirá. Una idea que ahí está, nada más. A lo mejor eso nos une, por lo menos, para algo. Bueno, ahora nos vamos a adentrar en las aguas del teatro, ¿no es cierto? Todo propiamente dicho, Karim. Exactamente, vamos a ir a las tablas, vamos a ver varias obras, no todas, porque no nos alcanzaría el programa, pero vamos a empezar con Centro Hamburga, Buenos Aires, del año 2007, donde lo vamos a ver a Claudio junto a Enrique Molina. Después vamos a ver una creación de Claudio Gallardú que hizo para Julio Boca, que se llama Una vez un baúl, lo vamos a ver a Julio también como un mimo. Y por último, la ronda del trovador, el unipersonal, que sigue haciendo Claudio Gallardú. Mirá. Disculpa, ve, que le está ropa, pero me gustó. ¿Qué es lo que le puso? 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 Sí, señor, vino de Roma, estoy podrido, a ver si me mandan los pasajes que me quiero volver. ¿Y ha venido de Roma, que el tren vino de Roma? Vine el tren, ya se lo dije, cuántas veces lo dije. Qué raro, ¿no? Sí, vine el tren con un pasaje de porquería que me mandó la municipalidad. Bueno, está bien, usted viene. Bonamino, venga para acá, Bonamino, asistente inútil. Encima lo aplauden. Escuche usted, no va a llegar nunca a nada. Sabe que usted, un perro inútil. Eso, a ver, diga guau. Guau. Bueno, Colombina lo que no pudimos encontrar, lo de El Pagliat, el Pagliat, el Pagliat. Pagliat, sí, no pudimos encontrar. Es que hay cosas que no hay, viste, que uno busca y que no hay archivo. No, me lo mandó en su momento Galetini por WhatsApp, pero bueno, ahora después cuando quisimos abrirlo con esa misma clase. Un especial que se hizo con la historia de Pagliat. Exactamente, con Pablo Brista. Con Pablo Brista, claro. Pablo Brista, cierto, sí, sí. ¿Era TC ya o era Canal 7? 2004, 2003. Yo los confundo, yo le sigo diciendo a TC. Sí, yo también. La gente ya sabe dónde queda. Cuando era chica. Es Calabrino, ahorita le digo, cal. Sí. Cagallo. No tengas el video. Espera, una cosa chiquita, ¿puedo o no? Sí. Julio Boca, divina la experiencia, porque me llama Lino y me dice, tenés que hacer una coreografía para Julio Boca. Claro, claro. Es como que Julio Boca no es un partener y sos vos. Que no soy ni bailarín, voy a hacer una coreografía para Julio Boca. No, por una cosa cómica. Dije, no, no puedo, no puedo. Chau, chau, corté. Entonces le comento a una amiga, le digo, ché, me llamó. ¿Cómo sos, pelotón? ¿En serio que sí? Ya ve, hola, sí, Lino. Sí, quiero. Bueno, nada, una delicia Boca, porque estaba ahí parado y me dice, bueno, ¿y cómo hacemos? Y bueno. Vamos para acá, vamos para allá. Y fuimos creando el número y él se prestó a todo lo que el número proponía y fue divino, fue divino. De verdad. Conoce a la gente que sabe quién es y no necesita, ¿entendés? Como diciendo, ¿qué hay que hacer? Tremendo, tremendo. Y después te cuento de, ¿puedo ahora? Sí, sí, ahora. Y la ronda del trovador, vamos a reestrenar en el Centro Cultural de la Cooperación, el 19 de marzo, vamos a ir todos los domingos a las 20 horas. El domingo, 19 de marzo. Domingo a las 20 horas. 20 horas. ¿Cómo saca a la gente de las entradas? Ahí, creo. Y no sé, después en internet desconocco, claro. ¿Tenés redes o no? No, no sé, mi mujer, Sol. Sol, que mi mujer... ¿La llaman a la mujer de Claudio? La llaman por teléfono a la mujer y te dice, ¿a qué hora y cómo entrar? ¿Pero por qué? ¿Su única función decís? No, 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 todos los domingos a las 20 horas. Ah, no entendí. Es un unipersonal de dos. Claro, porque está Gabriel Toque, que es el pianista, que pareciera que no está, pero él se va metiendo el personaje y terminamos actuando. Es un stand-up sentado. Sí. Texto de la comedia del arte, del siglo de oro español, poesía, música, muy varieté, ahí está, la ronda del trovador. ¿Vas a sacar a la lavada, sí? ¿No vas con máscara, con nadie? No, uso, me saco, me pongo, me visto, sí, todo el tiempo. Pero con máscara no, digo. Me saco y me pongo miles de máscaras. Ah, ah, ah. Claro. Pero no acá, ¿eh? No, no, me la... Sí, tal cual. ¿Te guardo con la petaca? Saco del de ahí, del depósito de máscara que tengo, tal cual. Y ahora, para terminar la nota, ¿qué le dirías? ¿Qué sacudón? ¿Me pegaron unos cachetazos? A esa criatura. También fueron besos, guacho. ¿Dónde está la foto? ¿Atrás? Ahí atrás. Ahí está. Ah, mirá eso, qué cosa impresionante. Mi mamá, mi papá. ¿Qué le dirías a ese bebé? ¿Qué le diría? Agarrate, gallego, porque la vida te va a pegar un sacudón. Pero lindo, la verdad, estoy muy feliz. De muchas cosas, de muchas. Algunas fueron difíciles, como la vida de cualquiera. Sí, como todo, obvio. Pero muchas, muchas. Esa foto es en una clínica en la avenida O'Donnell de Madrid, en una gira que comentábamos... Pero ahí había nacido hace un mes, ¿hace cuánto? No, no, tendría días, ¿eh? Ah, días, por eso. Sí, sí. Ya eras peludo, por lo que veo. No tenía bigote, pero... Mi papá cuenta que me acunaban en un tacho de basura, pero era un chiste, supongo. Mi papá, mi mamá, que estaban actuando allí, en la compañía de Omero Carpena. Ese fue la anécdota de esa foto. Bueno, hicimos todo tu recorrido para terminar en tu nacimiento. Hermoso, hermoso. Así que... Y un beso para Amparo, mi hija. ¿Está viendo? Nazareno, mi hijo, que seguro están bien. ¿Edades? Tiene 13 y 7. Ok. Así que ellos se enojan cuando le pillo la edad. 13 y 7, mi amor, quédate tranquila. Bueno, besos a los chicos. Gracias, ¿eh? Gracias, Claudio. ¿Te pasaste bien? Gracias por haber venido. José Bárbaro. Y los quiero felicitar, porque es un programa bárbaro. Yo lo miro, el programa y veo los compañeros, porque no hay polémica, ¿viste? Y uno habla de cosas lindas y esto se le agradece mucho. Se puede vivir en paz también, hay opciones. Bueno, y ahora sí, ¿eh? Ay, acá tengo. Acá está. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre lo encontrás exclusivamente. ¿Eso lo vas a usar para salvarse? Sí, si no, te lo presto. No, no, no. Hola, Emoji. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Nos saludamos así de como antes. ¿Cómo va? Se los presto. ¿Qué hace? ¿Qué trae gente tan pálida al programa? ¿Qué trae? Para mí todavía sigue el verano, todavía sigue, pero... Y calor hace, obvio. Entonces estoy aprovechando para ir al agua. Van a haber una seguidilla de notas. ¿Seguidilla de notas? ¿Con quién? En esta ocasión fui con Jay. Uy, Jay. Sí. ¿Cómo te presento? Jay. Ella presenta el tiempo en un canal... Es pronóstico. Perfecto, no hay problema. ¿Viste unas dudas de dónde meterme al agua? Le voy a preguntar. Muy bien, claro. ¿A pasear en banana? Sí, fue la primera vez que, no puedo decir, no me subí la banana y... ¿Se cayó? ¿Se refaló? ¿Esto está saliendo al aire? Sí, esto sale al aire. Ustedes saben que se graba para la nota una toma... Sí. ...como 20 veces nos tiramos al agua. Los más valientes fueron los niños... Pero se tiraron, no, uno se cae, dicen, ¿no? Sí, pero a veces me tiré. ¿Ah, en serio? Simuló una caída. Claro, ya está. Qué cansancio. A ver. Bueno, vamos a verla. Bueno, ya estoy viendo a Jay ahí, mientras que la entrevista del día de hoy. ¿Cómo va? Te recibo, mirá, con el chaleco. ¿Vos lo tenés ahí? ¿Lo tenés ahí? ¿Lo tenés ahí? Lista, preparada. Gracias por venir. ¿Alguna vez hiciste esta actividad? Mirá, por suerte sí, en Venezuela. Yo soy de Venezuela. Allá se practica mucho porque vivo en una zona costera. Así que la tengo súper, súper, súper calada. Bueno, para, vamos a tener... Preparate. O te tiro al agua, mejor. No hay posibilidad de zafar. O sea, ¿te caes sí o sí? Te tienes que aferrar mucho a la cuerdita que tiene. Pero me parece que te vas a lastimar. Es mejor que te dejes llevar y te dejes caer. Voy a aclarar. Jay es presentadora del clima y de fenómenos meteorológicos. ¿Podemos hacer una presentación? 26 grados, nueve décimas en Ciudad de Buenos Aires. En este momento tenemos mucha, mucha humedad en superficie. Y hoy una jornada que va a presentar buenas condiciones atmosféricas, pero con un poco más de intervalos nubosos. Lluvia para el día de hoy. No, no, señores. Hoy vinimos a pasarla excelente acá con Alhambra. ¡Vamos! ¡Vamos! La última pregunta. Sobre una nube que aparentemente tiene hielo al entrar en contacto con distintas corrientes de viento, cambia, que es cierre y cierre y reforma. Muy bien, ¿eh? No te vienas así nomás. La cierre y forme suele determinar o nos suele indicar más o menos en qué periodo se viene la tormenta. Suele ocurrir después de las 24 horas y son ese tipo de nubes, viste, que parecen como unas pinceladas. Las nubes pasajeras. La verdad es que tienes que saber algo. La meteorología, justamente, es una ciencia para nada. Bueno. Jay, vamos. Preparadísima. ¿Estás preparada? Bueno, acá hay alguien que nos va a explicar un poco a Maxi. Bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? ¡Pum! Ya nos han robado un saludo. ¿Tenés que explicar? Yo les explico si tienen que agarrar de la banana. ¿Solo esto? Y es como mantenerse arriba de un caballo. No sé si van a poder. No se van a golpear. Van agarrados cada uno separados. Es seguro. Tienen chalecos salvavidas. ¿Hay posibilidad de no caerse? Sí, sí, sí. ¿Eso de qué depende? Del que va manejando. ¿Y quién maneja? Van a trampa. Me toca a mí esta vez manejar. Bueno. Vamos a hacer lo posible para que no se caigan. Bueno, bueno. Ah, ya hizo carita. Yo hice una trampita. Le dije que suba a los chicos para que vayan más despacio. Espero que sea posible. Quieren ir despacio, ¿no? ¿Cómo lo hice? Sí, Alana, hay algo que no te dije. ¿Qué? No sé nadar. Ah, yo tampoco. Pero tengo unos flotadores. ¿Hay posibilidad de no caerse? Sí. ¿Hay posibilidad de no caerse? Sí. Bueno, así en este estado, todas mojadas, recién salidas de la laguna. Quiero un pronóstico improvisado de nuestro estado, ¿no? Nosotros nos sumergimos en el chaparrón, nos cayó todo encima del palo de agua, ahora lo que pronóstico para las dos es una siesta. Me encantó. Bien, muy bien. Muchas gracias a Sheila Márquez. Sheila, me encanta Sheila porque además esa tonadita es justo para decirle el pronóstico. Escúcheme, esta chica no sabe nadar y hace estas cosas. Sí, me acabo de enterar que no sabe nadar. No, no, no tengo nada con el chalequito. Tengo el chaleco. ¿Cómo no sabe nadar? No, sé flotar. Sí, como una boya. No, no, en el caso que se ahogue, no, no se puede ahogar, si tiene un chaleco. ¿Se puede nadar o no? Es verdad. ¿Para gente que tiene en medio del altamar? Está acá, sé flotar, sé nadar, no sé flotar, no sé nadar. No, yo no puedo creer. Tan lejos aparte. En el altamar porque ella se vio... Bueno, escúcheme, agárrele, agárrele, llévela, vaya, llévela, vaya, vaya. No está bien, a la pálida llévese, llévese a la pálida. Ah, a la pálida. A usted le digo una cosa, porque Swiss Medical tiene un concepto que es buenísimo. Quiere que usted esté con las personas que quiere. Las que más querés tienen que estar con vos. Y las cosas que te gustan también tienen que estar con vos. Porque esa es una manera también... Y aquí estamos. Me encanta nuestra invitada, la siguiente, porque tiene una energía. Siempre que uno la ve... ¿Dónde la conoce? ¿Usted qué le importa? ¡Qué quiero saber! ¿Dónde la conoce? De la noche. ¿No, de qué noche? De la noche. Vamos a recibir, siendo las 20 y 57 de la noche, con 30 grados, uno. ¿De la noche? De la noche. ¡Barry Simmons! Hola, Caro hermosa. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. ¿Me conoces o no me conoces? Digo, por la duda. Sí, sí, sí. Hola, Puri, ¿cómo va? Yo le pregunto a Caro, porque como conoce a todo el jet set, a toda la gente del espectáculo. Sí, sí. Yo le pregunto a ti, ¿dónde? De la vida. De la vida. De la vida, claro. De la vida misma. Yo una vez te he visto a vos en Nueva York. ¿Eh? No, no digas nada. No, no, hace muchos años, hace muchos años, ¿por qué polémico? No sé, no sé, no sé. No, es más, me acuerdo que estabas con un cochecito. Sí. O sea, fue hace muchos años. Con mi hijo más chico. No, sí, claro, sí, tuvo 40 pies. Y me acuerdo que estaba a punto de pedirte una foto media cholula y después dije, no, como que te vi relajado, así como que viste plan vacaciones. Te digo, ¿hace cuánto fue? Y dije, ay, no te agarré con lo mejor de las ondas. Hace 13 años. ¿Ya 13 años? Sí, porque mi hijo tenía dos, creo, el más chico. Sí, sí, me acuerdo que estabas con el cochecito caminando ahí por el Soho. Yo voy todos los veranos. ¿A qué? ¿Qué hablas? Son inglesas, a ver. No, bueno, esa fue la última vez que te vi, así que te crucé personalmente. Pero a Caro me la cruzó en algún evento y todo eso. Bueno, felicidades por el éxito, chicos. Igual. Este mismo. Ah, no, no, está bien, está bien. Es así todo el día. No, porque tenemos muchos. Y de noche se pone peor. Ah, ¿en serio? ¿Es a medida que van pasando las horas? Bueno, vamos a hacer un paseo por la carrera de Barbie. ¿No es cierto, Karin? ¿Qué tenemos preparado? Porque acá se atajan, viste, los invitados. No, no, todas cosas lindas. Vamos a empezar con entrevistas. Barbie es una gran entrevistadora de celebridades nacionales e internacionales. Vamos a empezar con algunas entrevistas a figuras nacionales como Rodrigo de la Serna, como Ricardo Darín o como Axel, entre otros. Mirá. Fuerte el aplauso, señores, para Pedro Alonso y Rodrigo de la Serna. Vamos, aplaudamos. Hola, Barbie Simón. Un aplauso para ella. Barbie, está aquí Barbie. ¿Cómo les va? Ha venido Barbie. Bien, aquí estamos. Ahora más contentos que antes. Con buen vino, buena compañía. Era la idea. El señor Pisco Mónaco con ustedes. El señor Zabaleta también. Me cocina que le decís por el carro. Toma, mirá. Andy, Andy es todo. Quiero que estés mal. Hola, hola. En cualquier momento la tenemos conduciendo en un programa. El pleno entrenamiento. Es como muy groso este torneo, ¿no? La escala de los torneos es cuatro Rona Slams. Sí. Son Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open. Y después vienen nueve Master Meal. Este es uno de los nueve. Este es uno de los nueve Master Meal. En cualquier momento Axel sale a escena a 50.000 personas del otro lado, vos viviendo todo. Dije a los coros. Y minuto a minuto. Yo en los coros, ¿eh? Celebran la vida. Ahí va. Te canto lo que me pidas. Vos pedime y yo te canto. Pedime y lo tenés. Ricardo, quería ser un placer verte. Gracias, igualmente. Estar inciente. Nervios, ansiedad. Porque hay mucha expectativa por la parte del público. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. A esta altura del partido y siempre. ¿En serio? El día que te deja de pasar eso es como que estás medio como... Achanchado. Sobrevolando. Claro, o te dormiste. Gracias, Karin. Hemos compartido épocas de radio juntas. Vos hablás de los nervios, o Natalini hablaba de los nervios, de los estrenos. ¿A vos te da nervio hacer la nota? Recontra. ¿Sí? Sí, no. Y tengo como un síndrome que no se me va. Y siempre digo que frente... A ver, yo les voy a decir, les voy a confesar. Siempre fui muy chelula de Hollywood. Desde que soy muy chiquita, yo veía todas estas alfombras rojas y todo este glam. Y las premiaciones y los Oscars y los Grammys. Y yo soñaba con alguna vez estar ahí. Siempre, de hecho, a mi viejo le decía. O sea, yo soñaba, veía a Axel Kuchewski y veía a quienes tenían la posibilidad de entrevistar a estas estrellas. Y yo soñaba con eso. Y hasta el día de hoy me pasa. Trabajé mucho para que las cosas sucedan. Cosa me parece un buen ejemplo para darle a la gente del otro lado. Y decís, no son milagros. No es que vinieron a tocarme la puerta, che, viste. Hace falta venir Hollywood. Y de cholula llegaste a la alfombra roja, ¿no? Y claro, y hasta el día de hoy es como que me pasa, que tengo quizás, no sé, un Brad Pitt enfrente y me tiemblan los labios. Sí, a mí me temblaría. No, va. Sí. Las manos me trafiras. ¿Te llevo a poner a Luis Miguel? No. ¿Te pongo a Luis Miguel, papaleo? Olvidate. ¿Te agarra la epilepsia? No, pero Brad Pitt. No, obviamente después uno ya va como tomando cierta confianza y todo. Ahora hay mucha virtualidad. Una confianza de algo, decía una amiga mía, así que tenía una confianza de nada. Nada como la presencialidad, obviamente, pero sí me pasó particularmente con dos personajes que yo admiro mucho y mirá que he entrevistado a muchísimas figuras, pero me ha pasado con Oprah, que es un personaje, Oprah Winfrey, que yo admiro enormemente que, no, 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 o sea, hasta el día de hoy me acuerdo, todo me temblaba en las manos, o sea, los labios. ¿Y se dan cuenta? Pará, Oprah se daba cuenta que... Es que se lo tuve que decir, le blanqueé de entrada, le dije, o sea... ¿Y qué te dijo? A Spielberg me pasó, me pasó, mirá, me pasó con tres ejemplos, con Spielberg, sobre todo, y se lo dije por el recuerdo de lo que significaba para mí haber ido a ver la lista de Schlinder cuando tenía nueve años con mi viejo y que mi viejo la admiraba. Pero qué chiquita para ver esa película. Era chiquita y me acuerdo como si fuese el día de hoy en familia fuimos a ver esa película, obviamente lo que significaba al ser judío, todo lo que representaba y que mi viejo lo readmiraba y que no podía creer que lo estaba entrevistando, finalmente, lo hice por la película el año pasado, West Side Story. Me pasó con Oprah, a quien yo siempre admiré, y con el personaje, y esto lo digo porque es netamente con el personaje en sí, no con la celebridad con el actor, sino con el papel de Thomas Shelby, el personaje de Peaky Blinders, que es una de mis series favoritas y uno de los personajes más icónicos para mí de las series, que es Kylian Murphy. Y también, y literal, onda, lo voy a decir así, perdón, mi abuelo que me está mirando, abuelo te amo, hasta con diarrea y todo, o sea, diez minutos antes. Yo dije, ¿al que me da el culo? No, no, literal, y siempre digo que el día que se me vayan, como que esos síntomas que son re psicológicos, es el día que le voy a perder el amor y la pasión a lo que yo hago, y la gente que me conoce sabe que le pongo mucho amor, mucha dedicación, compromiso, estudio a los personajes, me preparo, veo entrevistas, y quizás son siete, ocho minutos que nada, que tengo que dejar la vida ahí. Pero pará, hiciste muchos internacionales, ¿tenés una lista de los que decís, tengo que lograrlo? Me quedan dos, Meryl Streep es una de ellas, y estoy ahí viendo si ahora viene una nueva serie en Apple TV, y estoy ahí cruzando los dedos para que se me dé, Meryl Streep y Bradley Cooper, que es un actor que me encanta, que nunca lo entrevisté, nunca cedió. Después al resto, la verdad, me saqué las ganas con casi todo, te diría. Muy bien, me parece muy bien. Se sacó las ganas con casi todo. ¿Quién? Jennifer Aniston, que nunca la hice, Adam Sandler sí, los hice, lo hice. ¿Pero mañana dónde, por Zoom? No, mañana es por Zoom, pero Adam Sandler lo hice en México por la precuela de esta película que es Misterio a Bordo, un copado divino. Yo siempre trato como de sacarlos un poquito del personaje, al margen de que, obvio, tengo las preguntas de rigor, porque uno tiene que cumplir con la plataforma, con el estudio que te está llevando, hay que promocionar la película o la serie. Pero después siempre trato de traer anécdotas y todo, y por ejemplo, con Adam Sandler me pasó que me contó que Adam Levine, el cantante de Barón Five, había tocado en el bat mitzvá de su hija, sí, te lo juro, así como de manera súper improvisada, y bueno, cosas así como que voy, nada, medio como... Tratando de sacartonarlo. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a ver un recorrido, no sé hasta dónde vamos a ir este, Karen, usted dígame. Vamos a ir a ver las entrevistas internacionales, vamos a pasar por distintas celebridades, desde Harrison Ford, Chris Evans, Adam Sandler, Sandra Bullock y muchos más, y después Barbie nos va a contar quién es buena onda y quién no. Ay, todo, quiero saber todo. ¿Es más divertido ser un billón o un héroe? No. Pero los fans están preguntando por qué tardó tanto tiempo para que el sequel se hiciera. Eh, encontrar la historia correcta. ¡Vamos, vamos, Argentina! Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, vamos, vamos a ganar. Good to see you, so good to see you. So good to see you as well. But I have to... Welcome to Argentina. I have to tell you, I don't know what took me so long to get here. The surprises that the viewers are gonna get, the ones, obviously, that watched the first movie, actually on this new one. There's a lot of twists and turns in this movie that you don't see coming at you. So it's full of new surprises. We have new characters. There's a sorority. Is it true that you were attacked by an animal on a safari in Africa? Yes, I was attacked by a cheetah. A what? A cheetah. Talking about beauty, you're my fashion icon ambassador. I mean, worldwide, every woman dream about being Charlize. Oh, my God. I want her. Yeah. That's so awesome. Hi, Vin. It's lovely seeing you. Congratulations. Hi. It's lovely to see you. Thank you. We love you, Argentina. Thank you. I'm so happy to spend my birthday with you guys. Thank you. Happy birthday. You've seen a lot of comedy in this trailer. Is there, like, you feel at home? Yeah, I prefer to do comedy, honestly. It's more fun on set when you're making the movie. And then, I just think it's a fun experience. I'm out of it. Un poco de todo, Harrison. Ah, no, Mel Gibson. Sí, con algunos quedás en contacto porque te voy a recomendar una carnicería en Argentina. En todo loco. Donde hay unas achuras. Lo viste. Cuando vengas, me llamás, me whatsappeás. Sí, no en el caso de carnicería porque soy vegetariana desde que tengo 12 años. No, no, yo también. Yo también soy vegetariano. ¿De verdad? Sí, yo soy 10. Soy vegetariana. Pero digo, dije que necesidad por decir algo. Sí. Pero el contacto para cuando vengas... No sé si te digo de whatsapp, pero sí, me ha pasado con Chris Pratt, el protagonista de Jurassic World, por ejemplo, o de Guardianes de la Galaxia, de estar en Hawái y nada, y que se corte la entrevista porque se viene una tormenta tropical tremenda y quedarnos media hora como, bueno, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo matamos el tiempo? Y empezar a hablarle, che, ¿dónde vacacionás? ¿Qué me recomendás? Punta del Este. Ah, bueno, entonces, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo voy? ¿Qué hago? Sí, cosas así, sí. Me ha pasado. Más mundanas. Ponele. Una ventaja tener el idioma, ¿no es cierto? Sí. Hablar inglés casi como si fuera tu propia lengua. No, tampoco, tampoco. Tengo mi acento latino y me copa hablar así como con el acento. Pará, y algún entrevistado dice, no, 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 que me hable un inglés perfecto porque si no, no le contesto. No. No. No, pero me ha pasado. ¿Qué dijo? No, pero me ha pasado con un latino que ahora es furor absoluto en el mundo, por una serie. ¿Se hacía el que no hablaba español? Que no quería hacer la entrevista en español. Y hace poco te voy a decir algo que me llamó la atención. Me pasó con Ana Taylor Joy, la argentina, bueno, que vivió un par de años acá, pero en verdad nació en Miami, vive en Inglaterra. Sí, sí, pero es fanática de dulce de leche, de la Argentina. Fanática de dulce de leche, todo. Y la entrevista está bien. No estaba sola, estaba en compañía de su coprotagonista y por respeto a él, o sea, pidió no hacer la entrevista en español, cosa que en un momento dije, pará, flaca, todo bien, vos sos argentino. O sea, yo te voy a sacar el argentino de adentro hasta la muerte. Vos la cachá. Y habló, al final habló. Pero bueno, me habían dicho de antemano que no, que no quería hablar español. Cosa que hasta me parecía como medio ofensiva sabiendo que yo era el único medio argentino. Pero pará, es muy loco porque en el cine internacional cada vez hay más habla hispana. Sí, total. O personajes o... Hay mucho habla hispana, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pedro Pascal, lo decía, que es el chileno que la rompe ahora en The Last of Us, que es como la serie del momento en HBO Max, el de Narcos. Me acuerdo hace un tiempo, en persona, no quería dar entrevistas en español. Y al final lo terminó haciendo. Y hablando, dominando perfectamente el español. Pero bueno, se entiende que también tienen sus carreras como muy arraigadas al mercado anglosajón, ¿no? Eso es lo que... Y además, si no, los encasilla mucho. Y entonces, ahí entiendo que el latino... Sí, total. Que se va rompiendo la... Diga no, no, no. Pero, mirá, la semana pasada hice Ashton Kutcher y lo hice hablar español. Y lo tuve al protagonista de You, que es como la serie del momento ahora de la cuarta temporada, y me habló en español. Claro. Y todos hablando de Messi. Al top 40. Claro, eh. Ahí sí. Hablando español es lo mejor que te puede pasar. Encima que es lindo, hermoso, talentoso. Mucha, y cuando vos decís que sos argentina... Sí. ¿Saben dónde queda Argentina? 100%. Todos. Porque siempre tenemos la fantasía que... Sí, Río de Janeiro, ahí al fondo. Juli, te lo juro. Mirá, bueno, Anne Hathaway ahí, el diablo viste a la moda. Bueno, los miserables. Ganadora de un premio Oscar. Lo primero que me dijo cuando le dije que era argentina es, me dice, ay, mis mejores amigos son argentinos. Mirá. Y eran Nacho Figueiras y Delfi Blackier. Y me pasó con un montón de argentinos, perdón, un montón de actores que les digo Argentina y automática... Y tienen referencia. No, no, pero Denzel Washington, automáticamente te dicen, muero por conocer Argentina, me ha llegado tal y tal comentario, es como, está en mi checklist de cosas por hacer. Bueno, nuestro público siempre es reconocido en el mundo por cómo reacciona, pero sobre todo con la música. Porque son muy pasionales, obvio. Sí. Bueno, de hecho, mirá, Coldplay, por ejemplo. Sí, no, bueno. Han decidido la mayoría de las estrellas y músicos grabar acá también sus especiales justamente por eso, porque el público argentino es como, ah, muy intenso. Claro, sabes, no sabes. ¿De querer tener ganas de estar del lado de la pantalla? ¿Cómo no? ¿De querer estar del lado de la pantalla? De la pantalla, del teatro, de actuando. De como actuando. No, sería un desastre, sería un fracaso absoluto. Bueno, digas esto. Sí, pero bueno, a ver, yo, de alguna manera, como produzco mis notas, mi contenido, mi programa, hace cinco años la quinta temporada de Pochocleras, cada uno de estos encuentros, de estos mano a mano, la verdad que los produzco yo, los consigo yo. ¿Cómo arranca el mail? ¡Hello! Literal. Yo llegué hace 12 años, yo viví en Miami, la verdad es que hice mi carrera allá, me fui muy chica, me fui los 16. Estudiaste allá, terminaste el secundario. Sí, terminé el secundario, fui a la universidad, me preparé, hice carrera allá en universión, en radio. Y cuando vuelvo, básicamente, nada, me tocó empezar desde cero. Tuve la oportunidad de que, en su momento, Daniela Datt me convocó para ser parte de una de las radios. En su momento era TKM, ya no existía. Sí. Sí, TKM. Y tiene él y no un patinando. Y yo decía, pero no es por acá. O sea, yo sentía que lo mío era esto y que yo quería hacer esto, que en Miami lo había hecho. Y nada, empezando a escribir mails a cada una de las plataformas, en ese momento no existía Netflix, pero estaba Disney, y los estudios de Universal, y Sony Pictures. Y entonces, ¿qué te ofrecías? Criendo y diciendo, por favor, denme la posibilidad. O sea, yo solía hacer esto en Miami, sé que acá no soy nadie, denme aunque sea la posibilidad. Había dos o tres personas quizás que lo hacían y bueno. Y mandabas un reel como uno manda en currículum, ¿viste? Sí, mi reel. Dice, yo hice todo esto. Sí, mi reel. Yo entrevisté a todos estos y yo te la chapa porque ya... Mi reel con mis cosas de Miami, Jali Berry, que fue mi primera entrevistada en el año 2005. Nunca me voy a olvidar, me temblaba el... Literal. Vos tenés un... Un problema de temblores. No. Sí, tengo un temita con eso, lo tengo que hablar con el psicólogo. Sí, obvio, les mandaba el reel y todo, y hasta que un día alguien que nunca me voy a olvidar de Universal me dio la posibilidad de hacer a Ben Stiller y Owen Wilson en Nueva York y desde ahí fue como el puntapié para todas las oportunidades. Y bueno, una vez que uno va demostrando, o como lo apasionado a uno de ustedes y como haces tu laburo, bueno, te empiezan a llegar las propuestas. Y ahora vamos ahí porque dicen, ay, no, 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 pero vamos a mostrar algunas participaciones, ¿no es cierto? En la televisión argentina, Karin. Sí, vamos a hacer un recorrido por distintos programas de los que participó Barbie Simmons, vamos a ver Road Movie y Road Music de C5N, vamos a verla en Nosotros a la Mañana, en Pampita Online también como panelista que formaba parte, y en Chicas Pochocleras, el programa que conduce junto a Fernanda Arena donde recomiendan cine y también hacen entrevistas. ¡Argentina, junta, sueltas! ¡Ya! ¡La ciudad de López! Hoy está gris, pero no va a llover. Pero además, o sea... No solo no va a llover, va a salir el sol, porque estamos nosotras acá. Ahora, con todos los casos que surgieron, que además fueron públicos, sigue habilitado ese consultorio, digo, poniendo en riesgo la vida de tantas mujeres, o sea, eso se me hace bastante extraño. Sí, es rarísimo. Porque fueron casos públicos de mujeres que fueron al borde de la muerte. Sí, pero no está condenado. Es un gran talento argentino y por eso nos encanta tenerlo nuevamente en el país a Diego Torres, que de hecho va a estar participando como jurado en un programa que dicen que va a ser un suceso total, se va a ver en toda Latinoamérica, acompañado del alispósito, también de Whistle. Te pido, por favor, retírate. No, no, no. La roca la mano igual no. Como diría, como hacía la molina. ¡Uy! Está bien. Venga. Está bien. Listo. No, chicos, no. Está bien. Su red social es Cris Morena, subió un video donde está con Natalia Oreiro en un café, anunciando que va a cantar una canción, bla, 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 qué lindo, qué lindo. Y recuerden que Natalia Oreiro no estuvo. Recién como dejó entre ver que estaba todo bien, que los proyectos con Natalia Oreiro, Telefe, pero en su momento cuando ella sale al aire en Cortá por lo sano, evidentemente mostró el malestar que sentía con las autoridades de Telefe, que la habían cuidado, ¿no? ¡Qué tal a la Fer! ¿Cómo va? Hola a todos. Miren cómo se enciende nuestro estudio pochoclero, se enciende la cartelera, se enciende la semana, nuestro encuentro de cada jueves, como siempre, para ponerte al día de todo lo que está pasando con las series, el cine, los estrenos, el entretenimiento, todo lo que más nos gusta y más disfrutamos. ¿Cómo te llevas con ese rol de periodista, panelista, como lo quieras llamar? Lo odio. ¿No te gusta? Lo detesto. Me corrí de ahí hace ya unos años porque la pasaba muy mal. ¿Pero qué era lo que...? No, yo creo que me sirvió para como consolidarme, hacerme un poco más popular, ganar un lugar, establecer relaciones, contactos, pero la verdad es que no... Creo que donde único de verdad la pasé, la gente que me conoce lo sabe, pero donde la pasé muy bien... Me mata. Lo odio, literal. No, no me sentía cómoda. Sentía que no rendía, no era yo, no era funcional a los programas. No sé cómo me siguen llamando, me siguen llamando, te lo juro, pero dale. O sea, no me gusta estar en un panel donde estoy, nada, o sea, hablando de la gente, de la vida de la gente, me chupó... La vida de la gente, o sea, como que no me interesaba, no la pasaba bien. Muchas veces me iba llorando de esos programas y realmente tampoco me sentía funcional. Sí, en un programa donde la pasé súper bien, que más no era como panelismo, todavía no existía el panelismo como tal, éramos un grupo así como de secundario, matándonos la risa, era en AM, que estuve cinco años con Leo y con Vero, que para mí fue una escuela hermosa, donde había humor, nos divertíamos, me dejaban hablar de Hollywood, de las cosas que me gustaban a mí, de la música, Carlos Vives... Claro, no tenías que meterte tanto en temas que no te interesaban. Es que era diferente el programa. No, no, no. No era. Sí, era otro tipo de humor. Pero esa es la diferencia entre columnista y panelista. Claro. Columnista es como que te dedicas a algo... Claro. ...porque sabés, porque te gusta por lo que sea. En cambio, el panelista, tenés que saber meterse en todos lados. Fuera de Pochocleras, que ahora estamos los sábados y domingos, quiero decir, quinta temporada, sábado son seis y media, y domingos a las doce y media del mediodía. Solo te hacemos así el chivo, porque no va a nuestro horario. No compito con ustedes. No, bueno, en el noticiero de C5, claro, uno es columnista, tenés tu columna, presento mis notas, lo que quiero, hablo de lo que quiero con total libertad. Pero no me gusta opinar sobre la vida de los otros. Bueno, hay gente que sí le gusta opinar sobre tu vida. Sí. Y tenemos esta declaración. Ay, ya. Hola Barbie, mi querida Pochoclera, me toca deschavarte, me toca contar un secreto tuyo. Este es recurrente, pero yo sé que tiene una explicación. Barbie estudia y se concentra como nadie en un lugar muy particular. En el baño. Hace los apuntes, prepara las entrevistas. Es cuando más iluminada está. Que lo cuente ella. Si no tengo otro, eh, porque Barbie es una maratonista serial y no de carreras, de series. Es capaz de llegar a ver 10 horas corridas, 12 horas de corrido, su serie favorita. Que lo cuente ella. Besotes, besos Juli, besos Jaro. Buen cine para todos. Te quiero Barbie. Linda. Linda Fer, mi compañera. Te van a medicar, no por lo del baño. No, no, me conoces, mi compañera. Imaginate, 5 años laburando juntas. Es así. Soy capaz de ver... Ayer, por ejemplo, me vi 8 horas de una serie que acaba de estrenar y así como la empiezo... ¿Por qué? Porque la tengo que terminar, Juli. Yo creo que no termina la última temporada. No para. Es como comprarse un kilo de oro y comérselo entero. Sí, yo soy así. Yo el kilo me lo como entero. A mí no me des un kilo y me dejes la mitad. Yo tengo prohibido repetir un capítulo. O sea, yo veo un capítulo y se acabó. Nosotros empezamos en pandemia, ¿no? Sí. 2020. Y él venía y decía, yo veo un capítulo pornoche. No, querido. No te quedás con ganas de más. Sí. Pero el otro día veo otro. No, yo soy bien saciable. Soy como... ¿Sabés que es la alegría de encontrarte con otro capítulo el otro día? No, quiero encontrar. Me encuentro otra serie mañana. Pero también me pasa algo. Soy una mina que vive muy el minuto a minuto como el rating, el día a día. Y yo no sé si mañana voy a estar acá o no. No sé. Dios quiera que sí, digo. Pero... Nosotros no vamos a estar, te digo. Ya sé que no. El próximo fin de semana. Pero digo, si tengo la posibilidad... Ayer, por ejemplo, tenía un programa re divertido con amigas y me terminé quedando en casa y me vi seis horas seguidas de una serie que se las recomiendo que acaba de estrenar la segunda temporada que es Sexo y Vida. Sex Life. Sí. Que está buenísimo. Karin me está mirando como diciendo, sí, sí, ya sé lo que estás hablando. Y yo desde el primero hasta el último capítulo no pude parar. Y además también es mi trabajo tener que ver cómo puede ser. No, que sea tu trabajo, lo entiendo porque sí, tenés que hacer algo. Pero porque sí. Es tipo como el kilo de helado que acabas de decir, tipo el paralelismo o el paquete de galletitas. Así como lo empiezo lo tengo que terminar. No puedo dejarlo a medias. No, yo aposta. Y con respecto al otro, desde chiquita... El baño es tu lugar en el mundo. El baño es mi lugar en el mundo sentada debajo del inodoro, ¿no? En el inodoro, no adentro de la bañadera, sentada abajo... Ahí me preparaba, como que no se me concentraba para dar los parciales, esto, lo otro, todo, y me quedó... ¿Qué es lo más raro que tenés adentro de un baño? Porque si hacés tanta actividad debés tener una fotocopiadora, no sé qué. Ojo, ¿eh? Una máquina de café. No me desideas a mí, ¿eh? No, es lo que llevo al baño. ¿Qué es lo más raro que llevaste, entonces? No, no, bueno, no sé, sí, llevo el iPad, llevo el mate, llevo el café, llevo el termo, llevo todo, llevo el gin tonic, si se da también, o sea... Llevo gente, llevo... O sea, pasen. Mi novio es el único habilitado a entrar cuando estoy dentro del baño, y hasta ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Y esta modalidad de decir, bueno, me voy a pulir como conductora. Sí. ¿Tiene algo que ver con papá? ¿Tiene algo que ver con cuando lo acompañabas de chica? ¿Qué? Sí, recontra, obvio. Sí, siempre es que mi sueño es hacer un cuartito de, por lo menos con un cuartito, una décima parte de la carrera que hizo mi vieja en este país, sería recontra feliz. Igual sé que él estaría muy contento, sé que está contento de la carrera que estoy haciendo, pero sí, obviamente son los recuerdos, y además desde chica, yo siempre venía, bueno, no a este Canal 9, sino al antiguo Canal 9. Sí, sí, al original. Al original de Geli. ¿Y en qué sentís que te pareces mucho y en qué cosas decís todo lo contrario? Con respecto a tu papá, eh, digo. Soy muy organizada, soy muy organizada. Mi papá tenía un librito. Mi papá, además de ser conductor, tenía su agencia de publicidad. Claro. Y también era productor de contenidos y todas esas cosas. Y me acuerdo de él, de su libreta, de tener sus auspiciantes, de ir marcando, cuando se le caía a uno, se le agarraba una... El drama. No, no, era un drama, tipo un drama de salir corriendo páginas amarillas a buscar nuevos auspiciantes. Yo en eso soy igual. Heredé, mi abuelo me lo recuerda todo el tiempo, que tengo ese espíritu como muy luchador de mi viejo, y soy como muy comprometida y muy apasionada con lo que hago. ¿Y qué no? Claro que decís... No tengo nada que ver. Ay, qué buena pregunta. No veo a tu papá en el baño... ¿Qué no? ¿También? Horas. ¿De dónde pensás que lo heredé? No. Sí, olvídate. Nivel hemorroides casi, no sé, estaba todo el día metido en el escopaba, era como un plástico. Como que todo pasa por el culo, ¿no? O sea, vos si te vas para el culo te va bien. O sea, es así. Aparentemente sí, no sé. Claro, entendería que sí, pero haberlo visto toda mi vida, siempre en el baño, era como que su lugar. Sí, sí, se llevaba el mate al baño, todo. Yo creo que lo heredé también de ahí. Pero no, un montón de recuerdos. Pero algo que vos decís, soy opuesto, en eso soy el día y la noche. Bueno, quizás era como virginiano muy estructurado, este es el momento gachi pachi. Sí. Sí. No, pero era virginiano como más estructurado y yo trato de ser como más, como de romper un poco más con trato. De ahí a que me salga, bueno, a veces sale bien, a veces no sale tan bien, ¿no? Pero era quizás más otra escuela. Igual veo tapes hasta el día de hoy y lo admiro, esa impronta de voz que tenía, ese léxico, hay nada, es como... Para los que estén ahí en la casa, Karin, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, como ve Barbie habitualmente, algunas imágenes de Leonardo Simons, el conductor, que es historia de la televisión y de este canal también, vamos a ver algunas imágenes de finalísima de Sábados de la Bondad hasta Tate Show. Mirá ahí. También puede originarse en una disposición de última voluntad o en un contrato. Pará, pará, pará ahí. Ya está a punto. ¡A comer! Así dimos comienzo con la música de aquellos años de la década del 60 en este finalísima 1990. Un programa que hoy va a tener muchos, pero muchísimos australes para que lo ganen nuestros amigos aquí en los estudios o también en sus casas. Muchas gracias Ingeniero Domingo Pérez por su gestión. Muchas gracias por permitirme utilizar los adelantos de la tecnología en materia de audio y de sonido y a partir de hoy entonces poder trabajar con las manos totalmente libres y con este micrófono que me ha previsto este Canal 9 privado y profesional de Buenos Aires. A la gente, muchas gracias y este aplauso. Aquí comienza Sábado de la Bondad. Buenas tardes, señoritas. Y saber que ustedes nos han acompañado, han sido consecuentes con nosotros y eso nos obliga a redoblar esfuerzos. absolutely, ¡Que lindo Leo que buen mosso que está siempre tan impecable y vestido divino! divino. Lo mismo digo de vos. Leo, ¿te gusta, te gusta? Me encanta, vestido pampa. ¿Vestido pampa? ¿Tar qué, mi hermano? Bueno, diría que por sus grandes espacios abiertos, tal vez, ¿no? Sandra, días antes y después del nacimiento de su hijo, ¿verdad? ¿Qué regalito le pedirías dentro de sus posibilidades? Es un ramo de rosas. Yo sabía que la logra un día me lo iba a encontrar, que el chico es el mundo. ¿Perdón? Es un placer estrecharle la siniestra. ¿Y por qué no la diestra, hombre? No, que tengo un sanguchito de queso y no lo quiero enchastrar y se lo pone que se lo enchase en otro día. Dice que quien convocó al Gran Acuerdo Nacional fue Juan Domingo Perón. ¿Esto es verdad o es mentira? Es verdad. No, es mentira. Fue Alejandro Agustín Lanuche. Te devolvió la gentileza. Están uno a uno. Bueno, el saco blanco lo llevas. Sí, el saco blanco lo llevo, haciendo honor. Ay, no, no. Mirá, lo veo y me... Pero te gusta, te gusta. No es que... No, al contrario, me emociono. Cada vez que puedo, comparto esos videos que aparecen en YouTube, me gustaría tener mucho más material. Si pudiese, por lo menos me hace tener la voz presente siempre de él. Siempre digo que en mi fondo de pantalla está mi viejo. Una foto mía con mi viejo cuando tenía 15 años en nuestras últimas vacaciones en Miami. La voy a llevar siempre porque es mi manera de tenerlo presente. y el mejor consejo que me dio mi abuelo León es que la gente se muere cuando se le olvida. Entonces, mientras uno lo tenga presente y yo 400 veces al día veo el celular y lo veo ahí. Ahí está mi viejo. Abuelo León es por parte de... De mi mamá. De tu mamá. Sí. Y nada, y mi sobrino de 10 años, Oliver, cada vez que puedo también le hago ver cosas de su abuelo, a quien no tuvo la posibilidad de conocer. Y no, al contrario, me llena de alegría. Escucho su voz, lo tengo presente. Me acuerdo de momentos re lindos compartidos, de venir a Canal 9, Telefe, el último ciclo que hizo Tate Show, que era un programa que a mí me encantaba. Y también era otra tele, era una tele de recontra sana. Bueno, recién lo veíamos celebrar la aparición del Corbatero. El Corbatero. Y era un evento, gracias a la inversión en sonido. Se ve que le encantó porque aplaudió y ocho programas más en diferentes lugares aplaudían. No existía el Minuto a Minuto. No, obvio. No. La planilla solamente de rey. Claro, de Ibope. De hecho, en mi casa, claro, al día siguiente. Pero llegaba la semana. Llegaba. Es por fax. Y en mi casa, yo me acuerdo, a la hora de la cena, se veían las planillas y se analizaba Ibope y estaba la otra que desapareció. Ipsa. Ipsa, me acuerdo. Mercados y Tendencias también. Ibope era siempre la que más beneficiaba, me acuerdo. Siempre había una que tendía, por un lado, otra, por el otro. Estaba más entongada. Pero sí, obvio. Era como el monotema. Entonces, inevitablemente, heredé la pasión de ellos. ¿Tu viejo decía, acompáñame al canal o eras vos la que le decía, Pau, quiero ir? Era mutuo. Así como yo le fomento a mi sobrino que me acompañe cada vez que puedo a alguna entrevista o algo y el pie no quiere saber nada, salvo que no sé. Lo he llevado a conocer superhéroes y a Enrique Iglesias y a Maluma y a este, al otro, Pat Bunny. Pero no, él quiere ser padelista y dedicarse al padel y lo recontrabanco. Había parte y parte. Como un lado de mi papá que me quería inculcar el amor por esto y también mi mamá y mi abuela. Mi abuela fue de la primera camada de locutoras con Pinky, de Lyser. Mamá graduada de Lyser, papá también. Y por otro lado, yo venía de chica y le decía, yo quiero dedicarme a esto. Y mi papá decía, hay que prepararse, hay que estudiar. Bueno, lo hiciste. Lo hice, recontra, pero bueno, sí, siempre me quedé con las ganas. Yo quería trabajar en Júgate conmigo cuando era chica. Yo le decía, dale papá, habla con Gustavo, con Cris. Porque era tu programa Espejo. Sí, yo decía, moría. No, no, hay que prepararse. Bueno, mirá el Espejo porque hay mensaje de otra amiga. Ay, a ver de quién. Antes que nada les quiero decir a todos, Barbie es mi amiga desde que somos re chiquitas, tipo cinco años, no vamos a decir cuántos tenemos. Es una persona excelente, buena mina, mantiene sus amigos de la infancia, es generosa, es buena, es divina, es inteligente, es viva, es pilla, es todo lo que está bien, como ahora se dice. Y tengo una anécdota que cuando vivíamos, en una época yo viví también afuera, en Miami ella hacía radio, era toda una figura muy, muy conocida, y hacía los reportes del tránsito. Y un día me tocó estar con ella cuando le tocaba hacer el reporte del tránsito. La señorita agarraba la radio de la competencia, escuchaba el reporte del tránsito, y a los tres minutos salía al aire como si estuviese en un helicóptero y te hacía todo el reporte así, pero con un cancherismo espectacular, pero vamos a decir la verdad, lo preparaba diez segundos antes. Igual una genia como siempre, amiga te amo, te adoro, y bueno, te quiero mucho, besito. Un choreo, un choreo, un choreo, ¿sabés la cantidad de accidentes que me han provocado? A mano armada, ¿cómo sabían que Ariela era mi mejor amiga desde los cinco años, literal, del colegio todavía juntás? Esa pidió por favor declarar esto, estaba con mucho cargo de conciencia. La amo, me conoce más que nadie, bueno, usted es mi mejor amiga, que me echaba así. No, la amo, es la hermana de la vida. Y es verdad, sí, yo me inicié en radio en Estados Unidos, en la Florida, haciendo los reportes del tránsito. En su momento comencé arriba de los helicópteros, de verdad, o sea, se volaba por la ciudad y uno iba viendo las principales autopistas, que me las sé de memoria hasta el día de hoy, aunque no iba allá, y en un momento se dejó hacer eso, no había presupuesto, bueno, había que hacerlo desde el estudio, literal. Era audio de helicóptero, nada más. Pero alguna que otra vez yo falté y estaba justo con Ariela, y bueno, no me quedó otra que recurrir a la competencia, que era Amor 107.5, nosotros éramos Romance 106.7, y le escuchaba a una colega, que de hecho era mía buena onda, y sí, repetía los videos. Eran los mismos accidentes todos los días. En el otro radio, claro. Amor 106, la salida, era todo. ¿Qué? ¿Iba a estar congestionado ahí? Y tres minutos después no iba a estar congestionado. Todo eso con un acento casi neutro, que ahora ya medio con el tiempo se me fue. O sea, me han quedado otros acentos, el neutro medio que se me dio. ¿Cómo sería? Pues la neta, te puedo hablar así, pinche mexicana, durante todo el ratico, y podemos estar platicando, pues el acento pinche mexicano me sale así como de poca madre. Mexicano, mexicano, no neutro. También me salen otros acentos, no mames, cabrón, ¿qué onda, güey? Me sale el colombiano. Tipo la reina del sur. Ay, pues qué pereza, Julián, o sea, a ti te gusta esa serie, a ti te gusta el narcotráfico y todas esas cosas. Ay, qué vaina, qué pereza. Pero el neutro, no, en ese momento no sonaba, claro, no era la cosa inclusiva de hoy que podés sonar tal cual sos y todo. Sí, mientras te entiendan. Hace 20 años era como el mercado hispano en Estados Unidos. Sí, no, aceptaban argentinos. Yo laburaba con don Francisco, era tipo, no, no querían que suene argentina. O sea, no me pedían que suene mexicana. Pero Francisco, además, era el top 40, porque digamosle a la gente... Bueno, fue mi maestro. Sí, cinco, un número uno. No me pedían que suene mexicana, pero no querían que suene argentina. Claro. Entonces tenía que ser como neutro. Ese neutro, la verdad, hoy si intento, no me sale. No, no. Le tomé tanto odio que... Querían que no sepa de dónde sos, prácticamente. Exacto, tal cual. Me salía súper bien en ese entonces, eso decían, ahora ya como que no se le tomé rechazo. Porque no lo dejaste practicar. Claro. A veces mi novio de vez en cuando me pide, hacedme la paraguaya, hacedme la mexicanita. ¿De qué origen es tu novio? No, no voy a indagar en eso. ¿De qué origen es tu novio? No, mi novio es argentino, pero vive en Miami. Ah, ok. Ah, sí, que... Es a la distancia la duración. Leí eso y dije, qué buena... Y por Zoom, es como las entrevistas. Claro, qué buena idea. Hoy le toca a mi novio, ¡pa! Lo dejo allá y me vengo. Cuatro años. Hasta ahora es lo que más me viene durando. Perfecto. Gracias por venir. Gracias, gracias chicos. Un placer. Gracias. Me encantó. Bueno, y ahora sí nos está esperando... Karin. Karin. Adelante, Karin. Muchas gracias. Seguimos acá desde Estudios Centrales con Conciencia, la marca que nació para ayudar todo lo que compres de Conciencia. El 50% se dona, los divinos se donan a cuatro BNGs. Ruta 40, Techo, Fundación Huésped y la cooperadora del Hospital de Niños. Me puedo ir, no hace falta que haga nada. Increíble. Ahora cuénteme usted, ¿cuáles son? Ya lo dijo. No, yo no dije. Lo dijo muy bien, pero yo le voy a agregar a la gente que cada vez que elijan comprar un producto de marca conciencia, están eligiendo ayudar. Y puede ser, el agua que está escaseando, no tenemos mucha agua, tenemos cepillo de dientes, pasta, tenemos arvejas, puré de tomate, arroz, los termos que están para venta online también, la pintura, las mejores pinturerías del país están en todo el país. Así que elijan por lo menos un producto de marca conciencia, no se lleven todos, uno y ya están ayudando. Y todo está en las redes. Arroba conciencia guión bajo ar o arroba julian guión bajo wage, es el de Juli. Me voy a tener que cambiar el guión bajo porque me tira para abajo. Bien, nos vamos con el único, el original, del número uno, el doctor Sergio Nieg. Doctor. Doctor, hoy estuve con mi tía y me dijo, muy prolijito, el médico con esos ambos nuevos, con ese ambos nuevos, todo, que yo ayer le dije lo de la pichameta, la tía Lidia, que está muy en la moda. ¿Recibió nuestro mensaje la tía Lidia que le mandaron? Lo recibió, lo recibió. No lo agradeció. Hablando de mensajes, antes de empezar quiero mandarle un mensaje a Roberto Elueni, que siempre me ve y está internado y le quería mandar fuerza que se recupere rápido. Bien, el día 3 de marzo fue el día internacional de la audición. Hoy les traigo 5 conductas que nosotros hacemos a veces sin querer y a veces nos dicen que esto te hace mal. Lo seguimos haciendo y pueden perjudicar nuestra audición. Vamos a ir con la primera de las conductas. Y esta es la que todo el mundo sabe que... Escuchar globos. Escuchar la música con el auricular a todo volumen te puede hacer muy mal. Millones de adolescentes y jóvenes están arriesgándose, más que nada ellos y ellas, a tener problemas de audición en la edad adulta por escuchar muy fuerte y mucho tiempo la música, no solo con los auriculares, sino al lado del parlante, a todo lo que da cuando van a bailar. ¿Escuchaba arriba del parlante? ¿Bailaba arriba del parlante? Viste que en el auto a veces hay unos que tienen esos super buffer que tiembla la ventanilla de los autos de al lado. Bueno, entonces una regla fácil es la regla del 60. Escuchar 60 a 60% del volumen, no más de 60 minutos por día. Es una regla sencilla como para cuidar nuestra audición. Por otro lado, también es una protección auditiva. No estoy hablando de esto como auricular, sino como protección auditiva. Protegerse la audición cuando trabajas en lugares donde hay mucho ruido. Vamos a ir con la segunda. A ver. Y esta yo siempre la comento muchísimas veces. ¿Podés tener esto por favor así? Sí. Bien, esto es la representación de un conducto auditivo externo, o sea, la oreja, con un hisopo. Vamos a ver. ¿Sí? Tenés, Julián. Sin mirar. Sin mirar. ¿Vos podés sacar la cera esta de ahí adentro sin empujar la cera? Esto es el conducto auditivo externo donde se aloja la cera. Tendría que succionar. Espérame. Esto rojo que se ve acá. Es el tímpano. Es la membrana del tímpano. Sí. Exactamente. ¿Con el hisopo sacar eso? ¿Es posible? Y no. No es posible. No es, porque en más, si yo meto el hisopo, empujo la cera para adentro. Y eso es el problema. No hay que usar nunca hisopos para... Nunca. No, no, no. Lo que no se ve, no hay que poner el hisopo. Y ahora lo voy a seguir usando porque la tercera conducta también tiene que ver con el oído y la cera. ¿Lo podés tener? Sí. Esto que se ve de este lado es lo que se llama la trompa de eustaquio. La trompa de eustaquio une el oído medio con la garganta. Muchas veces estornudamos tapándonos las dos fosas nasales haciendo muchísima fuerza. ¡No! Miren lo que va a pasar ahora. Yo voy... Teneme esto un segundito. Yo voy a... Hacé de cuenta que vas a estornudar. Lo que haces es esto. Miren la membrana del tímpano. ¡No! ¿Ven cómo se mueve? Hace así. Hace así. O sea, recibe más presión de la que puede soportar. Y puede perforar la membrana del tímpano. Así que, si estás resfriado o resfriado, estás con mucho moco, antes de sonarse la nariz, ponerse solución fisiológica en la nariz o hacer un poquito de vapor siempre en la ducha para aflojar los mocos para que cuando uno se suene la nariz y nunca las dos fosas nasales a la vez, no dañar la membrana del tímpano. ¡Buen dato! Vamos a ir con la cuarta conducta. Y la cuarta conducta tiene que ver con algunos medicamentos. Muchos medicamentos son ototóxicos. O sea, que te causan toxicidad en el oído. Pero pará, pará. Hablar de medicamentos que uno se puede tomar así, no medicamentos que uno se pone. Exactamente. Pastillas que uno toma, algunos antihistamínicos, algunos antiinflamatorios. No, no, no. Pero por eso te dice el médico, ponete estas gotitas. No, claro. No, no, no. No estamos hablando de eso. Algunos antibióticos, algunos antihistamínicos, antiinflamatorios, sin prescripción médica que uno dice, hoy me duele la cabeza, me voy a tomar un, y me lo clavo todos los días, puede causar problemas de audición. Especialmente la famosa pastillita azul, que esa pastillita azul, tomada a altas dosis y periodos prolongados, es bastante ototóxica. ¿Qué? Vamos a ir con la última. Y esta probablemente no la sabían, y es que el cigarrillo puede traer muchos problemas de audición. Las personas que fuman tienen 70% más de posibilidades de tener problemas de audición en la adultez. Y si soy fumador pasivo, ser fumador pasivo me multiplica por dos la posibilidad de tener problemas auditivos en la adultez, aunque yo no fume y yo sea chico. Entonces... O sea, lejos del cigarrillo siempre. Siempre lejos del cigarrillo es uno de los factores más, a ver, una de las excusas más para no fumar, justamente eso. Entonces, la música todo lo que da, meterse los hisopos, estornudar haciendo mucha presión con el moco muy seco y con las dos fosas nasales juntas, tomar medicación sin prescripción médica y por último el cigarrillo. Bueno, vamos a decir que Gina Romano me llamó, claro. Es verdad. Porque Fanda va a sortear cinco exámenes de audición. Está en mi Instagram, no sé si vos lo subiste a tu historia también. Todavía no lo subí, pero si no, en la página que la vamos a poner. Ahí está. Así que gracias a la gente de Fanda y un beso grande Gina Romano que siempre nos cuida. Pero claro, que nos atienda a todos. Sí, gracias. A ustedes, por favor. Nos vamos a ir al corte y en el próximo bloque, Gisermito Fernández. Gisermito Fernández. Ah, pero entonces viene a cantar. Claro. ¡Ay, qué suerte! Ya lo venimos, no se lo pierda. ¿Qué hace con el hisopos? Recibimos al ex jefe de gabinete Juan Manzur y el dirigente social Juan Grabois. Opinión Pública con Romina Mangel. Hoy a las 10 de la noche por el 9. Sumate. A la de trovador y longa para un loco. Trovador, loco. ¡Mirá quién vino, papaleo! ¡Mirá quién vino! ¡Guillermo Fernández! ¡Qué lujo! Vino a cantar, qué lindo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme de nuevo a este programa. Yo lo escuchaba al gallego y me da esa sensación de este programa donde uno lo prende, escucha y le viene la calma, le viene la paz. Y la música. Y la música. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con un gran tema de milonga del trovador. Vos me dijiste recién, me dijiste, esa introducción es de Steam. Y yo humildemente que no escucho nada, me pareció. Así adapté la intro de un tema de Steam para la milonga del trovador del gran Astor Piazón. La escuchamos, dale. Qué hermoso. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. En mezcla gaucha de indio con español, mi piel y voz morochas, bien mi guitarra. Que al mundo van las coplas y me fui yo. Como un rumor de nidos volaban tras de mí, aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia, le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor. Vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin, con dos gargantas y a mi agonía, le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor. Vos le darás mi alma de argentino y de cantor. De argentino y de cantor. ¡Bravo! Para vos, Sting. Tomá, Sting. Que lo ves por TV. Claro, que lo ves por TV, Sting. Acá lo tenés. Te mezclé Sting con Piazola, ¿viste? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué Piazola? Porque, bueno, estoy preparando un espectáculo que se llama Piazola Íntimo, que adapté todos los temas de Astor Piazola a la guitarra, y va a estar con artistas invitados increíbles. ¿Dónde, cómo, cuándo y dónde? Claro. El día 11 de marzo, que es el día natalicio de Astor Piazola. Lo voy a hacer en la ciudad de Mar del Plata, donde nació Astor. Mirá que bien, muy bueno. En un lugar que se llama Café Orión, que está en Luro y la Costa, que es un precioso lugar. Allí, con este espectáculo, el mes pasado gané el premio Estrella de Mar al Mejor Espectáculo. Muy bueno. Así que estoy feliz. ¡Felicitaciones! Bueno, ¿a qué hora? ¿Y cómo se compran las entradas? El 11. ¿El 11? No sé. No sabemos. En Orión. ¿Qué se meten en las redes de Guillermo? Pero el 17, el mismo espectáculo lo voy a hacer en el Torcuato Tazo. Ah, acá nomás. Aquí nomás, en el barrio de Santelmo. En Torcuato. No, no, no. En Torcuato Tazo de Santelmo. En Santelmo. En Santelmo. Y ahí sí, las entradas las pueden comprar a través de mi red social en Instagram, arroba Guillermo Fernández Tango. Entran ahí, pinchan y se compran las entradas. Perfecto. Sale todas las entradas. ¿Ya tenés alguna otra fecha más o no? Mirá, sí. ¿Te puedes decir? Va, no sé. Bueno, y ahora no me acuerdo. No, bueno, ya está. Bueno, pero por ahí tenía una fecha más y aprovechaba. El 11 va a estar en Mar del Plata haciéndole un homenaje por el nacimiento de Piazola y después el 17 en el Tazo. En el Tazo, sí. ¿Y ahora qué vas a...? No, quiero decirte que acabo de terminar algo muy lindo, una serie sonora, se llama un podcast para una media de España, que es un podcast de Gardel. ¿Pero vos qué hiciste? ¿La música para ese podcast? Yo hice la música para todo ese podcast y hice de Gardel, porque es una especie de radioteatro, ¿no? Es recuperar aquel radioteatro maravilloso que hacía tu madre. ¿Y del exterior? ¿Eh? Sí, sí, sí. Y de Felipe Piña. ¡Ah! De Felipe Piña, que hizo un libro maravilloso de Gardel y ahora hicimos dos temporadas para estar media. Qué loco, nunca te hubiese imaginado ponerle música a un podcast, ¿no? No. Porque uno le pone música a la película, con Felipe Piña. Claro, claro. Sí, sí, fue muy lindo porque trabajar con los actores en el estudio y hacer la música sobre lo que decían los actores fue realmente maravilloso. Y que todo tenga olor a Gardel no fue muy fácil, fue lindo, fue lindo. ¿Con qué vas a cerrar? Bueno, voy a cerrar con otro Piazzolla, que dice así. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... No sé. No sé. Qué sé yo. Bueno, no sabemos si... No, no creo que va a entrar todo el tema, seguramente. Pero nosotros nos despedimos a las ocho de la noche. Claro, el sábado que viene, a las ocho, con el mismo color de pelo, vengo acá. Vivo para vos. Así que, Guillermo... Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y emboscuando, de repente, de atrás de ese árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo, Lingera, y de primer polizón en un viaje a Venus. Con medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves porque los manequíes me guiñan y los semáforos me dan tres luces celestes. Venís que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte. Te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals, me baila alrededor, baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, vola, vení, el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad. Por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loca ella, loco, yo.